¡Va! ¡A ver si! ¡Va! 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 Yo voy refrescando el de esto para ver si va bien y eso. Ok. Vale, vamos a ver. Si entrado, si entrado, si empezamos. Hola, hola, esto parece que empieza, parece que empieza. Vamos a ver si va llegando gente fuera, gente fuera. ¡Ha llegado una moto! ¿De la moto? Sí, otra cosa. ¡Hostia! Muchas gracias. Está empezando. Está empezando ahora, ¿no? Sí. Ok. Oh, ya. Venga, vamos, vamos a darlo todo en The Forest otra vez. Cuatro espectadores, ¿quién ha llegado? Hola, hola, hola. ¿Quién está ahí? Quiero que me lo digáis, quiero que me lo digáis, quiero que me lo digáis, quiero que me lo digáis. ¿Quién está ahí? No seáis tímidos, no seáis tímidos. Larry-chan, jolis, 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 Larry-chan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! Muchas gracias por pasarte al directazo. Vamos a, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, eh, 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 eh. Eh, 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 eh para tu fama también me traen soy jesus vale 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 muy bien muy bien que tal como vamos otra semanita más antes de empezar vamos a saludar y dar la bienvenida como no a nuestro broda fix de flash que tal fix ct hola buenas como estamos gente vamos a darle duro se frioca un día de flores vamos a hablar de flores como decía la miniatura del vídeo hoy nos toca a nosotros vamos a terminar esa ese muro que tenemos defensivo y vamos a empezar a hacer trampas y ir nosotros a por ellos venga vale vamos antes de empezar vamos con los solitos de esta semana que ya no sé no nos tengo saluditos directo vamos a mandar un saludito a alex saludito para ti cachorrete otro saludito muy grande para arian gamer 958 saludito para ti también ahí queda dado y saludito para hotman paul díaz oye que me dejo uno si es que es que ya me voy me acelero me acelero saludo también para joseph almeida eran cuatro vale saludados todos muchas gracias por pedírmelo cualquiera que quiere que le salude ya me lo puede pedir y y y y y vamos a antes de nada antes de nada quiero decir quiero decir esto que decir una cosa algo así sabes estoy un poco hostia un poco hostia un poco hostia un poco contento porque estoy de vacaciones los calcos a la mierda vale estoy contento estoy de vacaciones hoy no tengo ningún tiempo de prisa vale dónde está el ratón estaba colgando estaba colgando uy 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 que sale aquí vale estoy muy contento por eso y porque hemos llegado a los 5.000 me gusta ojo 5.000 me gusta que para algunos será poco pero para mí o para cualquiera que seguro que tengáis por el canal como yo verdad fix son unos retillos ya ya son unos cuantillos por lo cual muy contento muchas gracias a todos por estar ahí muchas gracias por esos likes que sé que me dejáis siempre y sin más dilación vamos a ir ya a darle cañita al 10 te vamos a ir abriendo de forest ese jueguecito que no os gusta ninguno que no queréis que suba que no queréis que hagamos directo ese mismo pues vamos a darle vamos a vender la pista te vamos a darle un saludito para tu mamá en hd que también me pide un saludo para ti me encanta el nombre me encanta el nombre tío me encanta el nombre tío salúdame saludo para ti jake ya te veo que hacía tiempo no te veía hombre alejandrete ay 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 yo sabía que ibas a estar me dijiste ya te estaba esperando estás ahí mi brada muy bien gracias por estar yo sé que estás cuando puedes cuando se trabaja cuando no se puede pero no se puede tío no se puede no pasa nada vale 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 venga sigamos bajando sigamos bajando sigamos bajando sigamos bajando cawil hola cawil que pasa como vas cabroncete hoy qué tal vienes hoy vienes en modo ya o en modo quiero que me lo hagáis todo perras qué vais a hacer vamos a darle a de forest por cierto que es no estoy abriendo no estás abriendo porque no estás abriendo esos clics estás ahí verdad sí 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 estoy aquí pasa cuando te caen debajo el agua el otro vídeo me da cuenta que te cortaba mucho este corto perdóname te voy a ir entrando host game continúe el primer día 4 día 4 venga a la invitación y vamos a por ello vale seguimos 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 leyendo que me he quedado a la mitad vamos a Por los 4.000, eso es Por cierto, antes que se me olvidaba Se me olvidaba Es que se me olvidaba, tío Son tantas cositas A ver, ¿dónde están? Aquí Gracias Como dije la otra vez, el que pueda El que quiera puede compartir eso En sus redes sociales, estamos en directo Con Sefi Vodafuker para ver Si somos unos poquitos más, saludos a la sección De boli de Don Orione Somos primeros y por la copa Eh, hinchiquiro Enhorabuena, muy bien, así me gusta La puta copa Putos amos Hashtag poseído Como pone, pose sepsi No sé ni lo que pone ahí Pose sepsi de fondo Ah, pose sepsi de fondo Volvemos a lo de antes, la pose ya sabía yo que iba a traer lo suyo Eh, 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 eh Sefi, tienes Skype, sí, tengo Skype Lo que pasa es que como lo tengo con el Facebook, no sé como mierda de nombre es ¿Vale? Venga, el bosquete Como dice aquí mi amigo Jake Vamos al bosquete Eh, ¿qué tal Fisk? ¿Cómo es? Fisk, tú Así que vamos a por ese muro para empezar, ¿no? Sí Sería lo suyo Vamos a enviar los carritos Voy a quitar el arco porque eso va a ser para Vamos a guardarlo para Eh, cosas Espera, de hecho voy a mirar yo si puedo hacer el arco, tío Eh, mira, a ver No me acuerdo Cristina Cristina Tenemos a la izquierda y delante dos pies ¿Eh? ¿Ya vienen aquí? ¿Ya empezamos? Y a la derecha otro ¿Cómo voy de pílder? A esto solo tengo un bote Muy bien Bueno Vale, voy a ver Casi Vale, eh, por favor No nos toquéis mucho la pinga Dejadnos terminar nuestra casa Luego ya Os matamos a todos Vamos y os matamos a todos Si queréis Claro que sí Que no pasa na Que sí que se va Que sí que se va Jajajaja Que te perdeo Está aquí tú Que te Vayas A La La Ya Que la queda Vete a la playa Que aquí hay mucha Cabrón No 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 Se levanta ¿Por qué? ¿Por qué se levanta? Si ya te hemos dado una jupa Si ya te hemos reventado ¿Por qué quieres más? ¿A qué? ¿Ha muerto o no ha muerto? ¿Tengo que bajar otra vez? Y hasta que no le he comprado algo Hasta que no le corte Los cinco cachitos que puedes cortar Jajajaja La cabeza y las cuatro extremidades No para No para Por si acaso Si se levanta aquí Así con una zona más Las tías Las tías son súper agresivas Sí, sí, sí Las tías Tienes más género Cuando se ponen de mala hostia Ojo, eh Corre ¿Tocéis mucho a los cojones Y os tiran un árbol encima? Esos más efectivos Y vamos Te te miento a ti Y a tu primo Venga Uno menos Sigamos talando Vale, a ver si algún día Llegamos a encontrar el hacha buena Y esto va más rápido Porque es que el hacha está normal Es normal Bastante ¿Qué tal el árbol con esto? Bastante Cuidado, cuidado, cuidado Eh, eh Eh, eh Que sé que tienes vengarte desde hace tiempo Sé que estás ahí Diciendo a ver si te pillo No, 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 no No, 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 no No, no Vale, vale ¿Dónde está mi carro? Me mato Me mato Me quita vida Me quita vida Por saltar aquí A lo A lo loca Esta ya está ahí A lo loca A lo loca A lo loca Mi tita en tu boca Venga, va Pon, pon, pon Pon, pon Maderita Venga, vamos a sacar más Venga, va No, otra vez Otra vez se te ha bugeado Cortando el árbol Sí, tío Te hago un salto A veces se bugeáis Y salen disparados para arriba Y de la hostia Te quita Mira, mira Y tú Vale Cuidado A ti detrás, eh Gracias Se te acerca Se te acerca Eh, pues estoy cansado Este matón es que estoy acá La verdad La verdad La verdad Modante Modante Te lo explico Atrás Venga, ven, ven, ven ¿Dónde estoy? Cucu Cucu Creo que no corras ahora, desgracia Ay, 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 casi me meto Me meto en la cabeza No, no, no Estamos pañados No te he visto Mal, no, no Es que iba detrás de ella Corriendo a fuerte Me ha hecho lío Me quería hacer el lío Que mi propio colega me matara Será guarra Y ahora es como va a te cojas Que iba a reventar Que ya es que mi propio colega me matara Hija de perra Venga, corta Corta, corta Corta, tabulito Corta, tabulito Corta, tabulito Corta, tabulito Corta, tabulito Corta, ya Álvaro Venga, pilla, pilla Pon, pon Venga, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Este juego Lo deducimos el otro día No se tendría que llamar Forest Lo voy a llamar The Forest Porque como veréis Ya nos estamos cargando Medio Desforest Desforest Deforestamelo todo Vale, el mío está a full Gore Toma ¿Cómo grita la perra? ¿Ha vuelto o qué? Está por aquí Pero no la veo Tengo cuentas pendientes con ella Toma ¿Me estás llevando a mi carrito? Sí El mío está a full Fulgore 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 No está No está Y voy a ver si la noto Y la mató Y la mató Y la mató ¿Qué le mató? Ya está Venga Vamos Acomparamos el computador Muelito Vamos a ir Coge tu carrito Del mercamoñas Mercamoñas Vamos Zumba 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 Vale, venga Ahora mientras vamos Subiendo Sin reptos Sin matarme Vamos a ir leyendo Vale, Sefi Si me quieres agregar Soy Vale Luego si te hago Otro minuto Agregó Busca la katana Que está en la cueva Nos metimos en la cueva Y aparte que no se ve Una mierda Encontró una linterna Y a mí me dieron Por culo Sefi ¿Has probado De isle La isla? Pues no ¿Te suena a ti La isla, Flix? ¿Perdón? ¿La isla? ¿De isle? Ni idea Ni idea, ¿eh? No No lo suena, tío Sefi Te conté algo Que me Cuando se lo aceptan Típicos vecinos Toca cojones Hashtag Tengo dulce Espera Que al final me voy a matar A ver, a ver Hashtag Tengo dulce Hashtag Carre ¿Eh? Carretilla pro Joder Eh Caneki 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Otra semanita más Muchas gracias por pasarte Gracias por todo Peña de cachorra Creo que no Si fue en otro directo Los sorteos suelen ser al final Eso, ese sorteo es al final, ¿vale? Barco sin putas Dice a la Jake ¡Claro! ¿Y quién nunca ha dicho que me iba a contar algo? ¿Qué le pasó? ¿Quién me ha dicho? ¿Quién ha sido? ¿Se le contó? Metal Gaming ¿Qué te pasó? Cuéntame Cuéntame Claro que sí Me podéis contar lo que queráis Ya sabéis que podéis participar Podéis contarme A ver que me arrolla es el carro Eso, eso, eso Eso ¿Por qué cojones hubo tanto el carro? ¿Eh? Porque estoy gilipuas Porque estoy gilipuas Espera, te voy a poner Te voy a poner Empiezo a montarlo por los lados Y así no No tendríamos que ir rodeándolo Para pasar ¡Venga el carro! Hasta luego ¿Eh? ¿Vas a oír el efecto raro ese? Sí, sí Lo he visto El efecto le subo Debajo del carro Venga Ahí Vamos por los lados Entonces primero lo dices Sí, ¿no? Y así tenemos la parte del medio libre Para poder ir pasando Con el carro, ¿no? Ok, ok Fix 7, ok Venga, pilla 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 Pidge, pidge, pidge Venga, va Venga Bueno Ni la mitad Obviamente ni la mitad Hay que cortar unos cuantos tránsitos No va a pasar como el otro día Pero bueno, vamos rápido Vamos rapidito Vamos rapidito Javier Delgado Pérez Javier Delgado Pérez Tengo que comer algo Cris A ver, a ver René René, bienvenido No me suenas Bienvenido Gracias por pasarte Javier Delgado Igual Ricardo, Ricardo ¿Qué dice Ricardo? Pero soy tío ¿Por qué no lo tengo? ¿Has puesto en el título? ¿Pero sorteo de qué? ¿Qué me ha puesto? Es 10 euritos en Steam ¿Vale? Es un juego de 10 euros O intentaremos que una gift card de 10 euros Como la semana pasada o la otra Que por cierto El último ganador me dijo que le llegaron 6 euros No sé por qué No entiendo por qué Porque la tarjeta era de 10 Vamos, Fix estaba delante No es que estuviera delante Es que él me la busca Porque yo no Ando un poco pez en eso Y no sé Anterior Sí, sí Era de 10 pavos Y de hecho Tú pagaste más de 10 pavos Por ella Para que más de 10 pavos Vale 11 Y la semana anterior La Galaxy Se la mandé también Y no No me dijo que le pasara ningún tipo de problema Entonces No sé Yo la mandarla La mandé de 10 Ok Así que ese es El sorteo al final Solo por estar Cuando vayamos a terminar Lo haremos Y podéis participar Todos los que queráis ¿Vale? Ok ¿Dónde he dejado mi carro? Yo sé Fíjate viendo un tío Yo me pongo a cascar Es la guarra esta Que lleva aquí un rato Que ya me está tocando los huevos Ya me estás tocando Pones un perquito Y me vas a matar Yo primero Pía cabeza y eso Que nos falta para completar Ahora abajo Estaba medio camino Pero es que me voy a dar la vuelta No mires esto Es para mayores Suena para mayores Eso ya tengo a tope Oh Llueve Llueve Lléname la concha Como la semana pasada Lléname la concha Uy que mal suena Eso Lléname la concha Lléname la concha Papito Lléname la concha Vale Vale No sé dónde he dejado mi carro Pero bueno Me voy a poner a cortar Ya estoy con cansancio a tope Y no tengo barritas Fix Estoy poniendo comida aquí En la cosa esta ¿En la cosa esta? En el fuego Se vaya cocinando Ahora cuando subamos Me he parado un momento a comer Porque es que estaba muerto ya casi Vale, vale, vale Tengo aquí Eh, eh, eh Eh Jimmy ¿Dónde vas? Flipi Venía todo flipper, eh Venía todo flipper Ven aquí, ven Pero por qué salís corriendo Es que sois unos mierdas Si te fijas, Sefi Ahora me parece que esto es nuevo Han puesto como unas plantas medicinales Si te fijas por el camino Unas plantas azules Sí Me parece que son medicinales Ajá 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 Las plantas azules Estas Estas son palos, ¿no? No Te sale con la cruz de... Con la cruz de curarte, ¿no? Ajá Lo he hecho en un vistacito Venga, otro arbolito menos Vamos, vamos Corta, corta, Sefi Corta, corta, corta Corta, pero todo Corta, pero todo Venga, vamos Así terminamos rápido Ese morito Y tenemos que ir a buscar Comida Barritas Analgésicos Tripis De todo De todo, de todo De todo lo necesario Para un gran viaje De negratas Venga, va Dale 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 No Joder Con el arbolito Mira que es pequeñito Pues nada Cortate mañana Cortate mañana Coño Es el cansancio Que ya voy a ir reventado Ya voy a ir reventado Y... Chungo Chungo, chungo Porque nos va a pasar Como el otro día Nos vamos a quedar sin cansancio Nos van a venir Nos van a untar A untar Tómalo todo No sé qué coño hace Que no deja el puñetero Quiero dejar el malito Jajajajajaja Jajajajaja Míralo ahí Que no puede dejar los palos Jugando con los palos Aquí están jugando Es decir A coge el palito O deja el palito Coge el palito Deja el palito Coge el palito Es así Se está haciendo de noche La verdad Sí Llenamos los carros Y nos vamos Y nos vamos Y nos vamos a tomar por el culo Venga Va 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 Aprovechamos la noche Para ver si podemos dormir Comemos un poco Y tal Y al día siguiente Otra vez Vale Es que me queda poquísimo De cansancio Voy a coger lo que pille Me ha venido detrás Yo creo Uy ese árbol Que cerca Me ha pasado Se quedan hacia ti No sé qué pasa Sí Claro Ahora va a ser eso Alguien tengo detrás ¿Verdad? Tengo alguien detrás Alguien viene Sí Yo tampoco lo veo mucho Pon los Pon los Pon los Pon los Coño De una palita ¿Verdad? Ahí está Ahí está Ahí está Pues tengo Otras hostias guarras Contás No sé cómo vas tú Cúrate un poco Yo bien tengo Estoy azul Ah pues dale cañita Dale si va Le meto su mano Le meto su mano De medio lado Se ha levantado Ya está Se ha levantado Que se muera Muchacho Son muy cansinos Son más ocasiones Le pegas una jugada Y se levanta La forma Sábal te levantaron No sé ni otra Que viene otro Tío Tío Esperate Ahora mismo Te he hecho una manita En cuanto No es que no puedo No es que no puedo Estoy cansadísimo Es que estoy cansadísimo Estima también Que estoy cansado ¿Te divertes? ¿Te pasa el bien? Estoy troceando Necesito unas cabezas Para completarme Fíjera Soy un artista Yo solo busco La perfección Venga, va, va Voy a tirar estos Que haya por aquí Sueltos Yo ya para atrás No estoy Tiro 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 Tengo que comer O no sé qué hacer Para que me suba Un poquito más Ahora Ya está ¿No? ¿De otro carro? Oye, bala No ¿Tiro La cosa que quieras? Venga, vamos Por arriba Vamos a ver Si dormimos Comemos de todo Porque es que no tengo energía ya Ni para hacer así Ay, tonto, no me pegues Venga, vamos a ir leído un poquito Espera, te voy a centrar Porque no quiero acabar despeñado con el carro yo detrás ¿Vale? No me haría gracia A vosotros sí, pero a mí no A ver A ver, a ver, a ver Uy, uy, uy Que hay aquí mucho que escribir Hay aquí mucho que escribir Cristina, dime Dime, es cierto, Jero, saluda Hola, Lore Saluda a Javier, no sé si me dice a mí, a Cristina Si es a ti, Javier, saludito para ti Gracias por pasarte, pero sí A mí en falta ya he visto Directe Zeus Ah, vale, está escribiendo en italiano Digo, está escribiendo o en latín o no sé El coño está escribiendo Y si hacéis torres de vigía de esas altas justo detrás Del muro, vale, vale Sí, 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 es una buena idea, es una buena idea Lo haremos, lo haremos, oye, aquí no hay prismáticos O algo de eso, que... No sé Te facilite un poco eso Hashtag penes Dice MetalGamer Joder La exnovia XD No sé, termina ya este vídeo Buah, pues no te queda Pues no te queda Tenéis la intención de bajar a más cuevas Sefi, pues sí Yo por mí sí A mí me gusta lo de las cuevas Me pone esa intención Y me gusta Lo que pasa es que se vea Vosotros veis poco ¿Dónde está, tío? Eh, 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 eh Que te dan tics Que te dan tics Que te dan tics Que te dan tics Que te he visto Es un tics Y me quema ¿Con qué me quema? ¿Con tu mechero? ¿En serio? Está ahí del fuego, tío Lo habrás pisado No, 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 no Yo no he llegado A llegar allí al fuego, tío Me he acercado a ti Me has quemado en el mechero Tócate la polla Es que los mecheros queman, ¿sabes? Vale, vale, vale Tranquila, tío Mira la fije A ver si se tiran Pero no Si venís aquí Ya sabe lo que se espera Este que le queda Una cabeza que he puesto yo ahí Y el brazo no tengo Falta un brazo y dos cabezas Para terminar esa Voy a ver si pongo algo de comer Porque no tengo nada El fuego pequeño En el fuego le he dejado un pescado ¿Eh? Aquí en el fuego Ahí está este ¿Dónde está el fuego pequeño, tío? Aquí Aquí puedes comer Le he dejado un pescado Voy a comer primero Porque estoy petadísimo Lo voy a encender Y no sé si tengo algo para poner Si tengo ahí algo Venga Cuando haya algo Me ha salido un pelín la resistencia No mucho Vienen Vienen Debería de comer algo más, tío A ver si se me hace esto Y ya voy a ir un poquito Ya voy a ir un poquito pelita La vida la tengo llena Pero no tengo más frascos ¿Eh? O sea, tampoco me puedo arriesgar demasiado A hacer el Loca Vale Mátala 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 Plumas Dame plumas Esos plumas Por aquí hay alguien Pero no lo da Aquí hay alguien Suena alguien Suena alguna por ahí Puto, ven Dándelo todo Estamos como el otro día No me va a dejar Digamos De dormir Hasta que pase el tiempo Vale Voy a grabar Voy a grabar En la 1 Y voy a grabar Espérate, coño ¿Qué pasa? Y voy a grabar también Cojones En la 5 Para tener Un dato salvado Por si acaso Se jodiera O sobreescribiera Encima Porque soy así Soy muy sub Ya lo sabéis Venga Cojamos árboles Cojamos árbitas Voy a ir llenando ahí Y voy a comer Ese poquito Que asco Voy a poner algo más De comida Sí, por algo más Porque yo Estoy con un cuarto Así me siento un poquito Mala resistencia No eres mucho De la caza, tú Soy mucho De la caza Uy ¿Estás escuchando eso? Eh, no Pues se escucha El pan de molde ¿Por qué la puerta Se ha abierto? ¿A la terminarla, tío? Se ha abierto El murete Porque la has terminado ¿Y se quedan abiertas O cómo va esto? Supongo que se cerrará ¿Aceleramos? A ver Sale aquí como un ¡Aaaaaaah! Vale, 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 vale Vale, vale, vale Pero bueno Que no sirve una mierda Una mierda porque tenemos Retos por todos lados De momento De momento Está ahí justo detrás De la puerta, eh Mira, la que viene En dos Ahí viene ¿Ese pudiera comer? Dime que sí Mala puta Vale, vale, vale Vale, vale Me ha rellenado bastante Ay, ay, ay De cabrón Que se ha tomado Ha venido otro ¿Qué? ¿Qué tal su colega? Otro, tres Vale Venga, va, va, va Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Dale, dale, dale Sí, sí Yo voy a intentar Arreglarme lo mínimo posible Porque no tengo Para curarme Vale, dale Venga, va, 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 va Vamos Una menos Una menos Una menos Una menos en Canarias Una menos En Canariote Cuidado, vale Que te mete Cuidado Cuidado Que te mete Cuidado Es hijo puta Que cago Puñete Pega Madre Montaigne Tres hiervos Pero pégale a él De gracia Mira Está disco Está disco Mira que era difícil fallar Vale Llentes Que ahora falta para cosas ¿No? La cabeza Que nos falta Para las fiestas La cabeza Para las fiestas Vale, pío, la otra ¿Dónde está el otro? Que acabo de matar ¿Dónde? ¿Dónde? Pero aquí andaba Aquí ¿No se ha ido? Aquí Ahí está Hay otro por aquí Lo he escuchado ¿Lo escuchas? No veo a nadie El cabrón Salgo y está Cheeeen Qué mala Ah, 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 ah Venid, venid Me sacaban igual Todos perros Todos Ah, 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 ah Aquí tienes comida Yo he mirado A ver Yo he bastante lleno A ver Yo he bastante lleno Ahora se ve bastante Durante de noche Hoy, ¿no? O soy yo O es que hay luna o algo No, no hace una mierda Pero bueno Vale Agua Los colectores de agua Que para eso está lloviendo Vale Ahora Perfecto Queda para otro Trabuito Este aquí queda para otros dos Yo creo Vale Solo falta que nos deje dormir Cuando ya nos deja dormir Fíjense cuando quieras Ah, 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 ah Ah, ah, ah 201 Bienvenido Tampoco me suenas Tienes intención de mojar más cosas A ver si es donde me queda antes Sí Sí Dale Si da tiempo Sí Yo le doy ya ¿Te lo doy tú? Ahora Vale Agar Pato Mándame saludos Agar.pato Saludos para ti Muchas gracias por pasarte Sefi planta la coca Sefi planta la coca Dice Por Dios Vale, 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 vale Se puso negro el juego No es que se ponga negro el juego Es que de noche es real De noche no ves una mierda Es como en la vida real Claro que sí Es por eso se ve tan oscuro No es que se joda el juego Aunque no suba nada Saludos Javier Quieres dulces Le van a meter el chorizo A los caníbales Nah Eso es lo que no van a hacer Los caníbales Alejandrete Después será tu martirio Sefi Jaja Forever Sí pequeño Sí Gracias a ti Pequeño Gracias a ti Vortex WTF Saludo para ti Gracias por pasarte Hinchikiru Volvipapú Vale Y metalgaming Sefo creame a mi nuevo fácil Problemas que no hay Sobrevito el puzzle Vale Vale Luego te añado Vale pequeño Y si no manda mi invitación Que estás a tiempo Es Sefi Pogua Todo lo que quiera También me la puede enviar Alerta por spam Alerta por spam Ya Alerta por spam ¿Cómo va a ser tío? Porque yo tengo Ni la mitad de comida Porque al dormir Perdemos un montón Es así Es así Podría comer antes de bajar Fiks Sí, sí ¿Tienes algo? ¿Hacer? Eh, me quedan Esa y otra ¿Te pongo otra? No, yo acabo de comerme Un cachopo bien gordo Un buen cachopo así Va bien Chao Venga Déjame comer ¿Quieres quitar el M0 y yo? Déjame comer Pues Bueno Ese helado ya casi lo tenemos terminado Hay que darle cañita Pero ese helado ya casi lo tenemos terminado Venga Come Por Dios Vale No lo habéis visto, ¿verdad? Sin moverme Igual que siempre Come Se quema Y no me ha curado una mierda Muy bien Cosas de la vida Cosas del querer Vámonos Vámonos No aguanto ya con la mitad de comida Venga 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 Bajando Vamos a por otros palitos más Vamos a por otros palitos Quiero hacer trampas, joder Quiero hacer las putas Las trampas esas que le dejas jodado de la guata para arriba, tío Quiero hacer trampugas Y si podemos ir a dar tiempo a bajar a una cueva Mejor Eh, no No, cuevas no Cuevas no Están muy oscuras y hay bichos muy feos Hijos de puta muy grandes Mira tú, 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 tú Acampados Hoy tres, tú Ihr, ei, 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 ee, 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 ee Eeeh ¿Dónde vas, Jimmy? Cuidado, quisca el otro Vamos a件事情 Venga, uno a uno Una a una Vale, 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 vale Venga Vale, vale, vale A ver si puede matar a esta Venga, esto ya esta Tocho, 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 cuidado Ojo, 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 ojo Es que, es que, es que, es que Te destrozo No te levantes Ya me lo he cargado Le he picado una jupa Que no sabia ni por donde le venia No sabia ni por donde le venia Y el otro ¿El otro esta muerto o se ha pirado? Hija de A ver Una ardilla ¿Has visto a Alejandrete? Nos van a comer el cachopo hoy La trampa hay algo Eh, pues si la he mirado Eh, no se ni donde estan También te lo digo Por aqui, aqui habia una Eh, creo que Yo puse una al lado del lago Del lago este, me acuerdo Si hay esta Y aqui un poquito mas que me ha caído otra Aqui esta caida pero No tiene nada, verdad? Una estaba activada pero no había nada Somos unos tristes Con las trampas de conejos De la hostia Unos tristes, somos unos tristisimos Tristisimos Venga va, vamos, llenamos el carrito de nuevo Venga, venga, que hay que ir a buscar cosas Que hay que ir a buscar cosas, que hay que ir a hacer cosas Vamos, quiero que viene a ese muro, quiero terminar ese muro Ese muro del amor Cuidado que estamos muy cerca, eh? Ojo Ojo, gente Lo estas tirando para mi, pedazos de cabrón No, no, si es el hospital raro de donde sale el pene He ido justo para donde estabas tu Muy bien, has hecho bien el moverte He hecho mal asunto He hecho mal asunto Esto me voy a mover No se a que No se a que Va Venga Va Venga Va Cortamelo Cortamelo todo Cortamelo 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 Manolo Cortamelo Que, 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 que Donde, donde, donde Al final alguno ya veras Alguno casca Algunos en la casca Eh Un pejo No se Este es el carrito No, este es la Este es la trampa, no? Ojo 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 ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Está muy loco! ¡No! ¡No! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde vas? Siempre me jugué, tío. ¿A ti te gusta mucho volar, no? Sí. Tienes complejo de Goku y... ...y quieres morir. Quiero fenecer. Sí, pues, déjate. Ahora que me he hecho daño, por suerte, pero... ...el otro día... Pero ahora nos estabas talando, ¿no? Habrías cogido un tronco, ¿no? Sí, me estaba cogiendo, pero se ha caído y he volado. Sí, vale. Vale. Un cajonero. Todo muy fresco. Venga, corta, corta, por Dios, corta. Venga, otro menos. Este también. Venga. ¡Uf! 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 Es lo que tiene esto, ¿eh? Mola, pero cuesta. Cuesta un huevo. Sacarte tus cositas. Pero claro. ¡Oh, lagarto, lagarto! ¡Lagarto guancho! ¡Lagarto guancho! ¡Lagarto guancho! A ver si caza algo. Que caza menos, mira, hay un conejo ahí. Ahora que estoy cansado. Sí. Eres muy poco cazador. Soy poco cazador, tío. Sí, claro, voy a ver. A ver. Soy muy currante. Yo quiero terminar en la casa, aguantar antes. Y entonces, sí, cazar lo que sea. A ver, ¿dónde está? El conejo. El conejo aquí yo tengo que aguantar. Ahí está. Y ardillitas. ¡Sí! ¡Tarán! Murió Por ardillita ha muerto Ha sido su final Claro que sí Ya tengo otra comidita Me he cazado o algo ¡No sé! Te harto de mantenerte ya ¡Tarán! El sorteo de mantenerte. ¡Búscate la vida! ¡Caza algo, perro! Aquí está otro. Venga, pilla, pilla. Yo creo que ya tenemos casi para llenarlo. Pilla, pilla, pilla. Pero lo que tengo ya de tirado es lo que tiene está ahí. Pilla, pilla, pilla. Pilla, pilla por la orilla. Millas. Millitas. Venga, ponemos aquí. Cogemos allá. No sé qué hay alguno más suelto por aquí. ¿Tiene unas sueltas por ahí? ¡Pañao! ¿Pañao, ya está lleno? Vale, pues entonces... ¡Eh! Se ha activado una trampa. ¿Sí? ¡Conejo, conejo, 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 conejo! ¡Qué va, tío! Está vacía, mira. ¡Somos unos tristes con los conejos! Pero reactivala, jodido. Eh, si estabas tú ahí. Yo he suelido acercarme a mirar. ¡Claro, ya! Ahora estoy en los palacones. ¿Por qué es que lo reactivemos los dos? ¡Reactivala, jodido! Yo he suelido a mirar. ¡Míralos, míralos! Están ahí en la izquierda. ¿Esperándonos ya ahí en la casa? ¡Los chepudos! Ah, están allí, están allí. Vale, vale, están allí. Voy a intentar, eh... Leeros un poquito. A ver, voy a volver a centrar. Por favor, no quiero morir. ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! Parece mucha pina. Eh... Sefi... Joder, toda la gente que hay aquí hoy. ¡Toda la gente que hay aquí hoy! Isa... Isa Rodríguez. Isra, perdón, Rodríguez. Eh... Bienvenido. Eh... Eres nuevo, es verdad. Bienvenido. Gracias por pasarte a este directito. Java SPK... Tampoco me suena mucho. Así que bienvenido también. ¡Coño, Wesger! ¿Qué pasa? Vamos a otro directo épico. ¡Eso es! ¡Cawilk! ¡Cawilk! ¡A ver qué dice el amo y señor Cawilk! Por cierto, Sefi, ¿dónde está tu hater número uno? ¿Era Bellyol, no? No sé, no sé. Es que ya sabes que los vienes, pues los chavales salen y eso. Y entonces, alguno puede estar, ya me dijo. Alguno puede estar y otro... Pues no. ¡Hola, saludos desde Colombia! Soy nuevo, Diego Rodríguez. Bienvenido. Gracias por pasarte. Y aquí andamos dando la de Forrest. Con el superfix de Flax. Vamos a saber si terminamos. Vamos a sacar nuestro muro y nos guiamos a buscar cositas. Eso, a buscar cositas. No digan nos liamos. Y luego lo dejes en el aire, ¿eh? Eso es. Nos liamos y luego... Y no digan nada más, porque entonces ya quedas como ahí. Sefi, si me descargo de Forrest y si consigo aportarte al final, definiré este juego contigo. Nada, se puede mirar también. Más malo que tu prueba de matemáticas un viernes. Pues así, pues así. Si le cobro a mi la droja de calidad, ¿bajarías? Sin dudarlo. ¿Dója de calidad? Sin dudarlo. ¿Dónde hay que bajar? ¿Dónde hay que bajar? ¿Dónde hay que bajar? ¿Dónde hay que bajar? Lo tomo ya. Pone nitro a la carreta. Eso sería guapo. Había un nitro aquí. Y subes el cero. Claro que sí. Tal vez sus efectos de droja empiezan a verse a la perfección. Eso es. Eh, hola, este es un comentario Hater, es broma Cawil, nota de autorización de Forrest Hemos añadido drogas, coca, marihuana XD, para los más pilleros de su casa Joder, el Cawil También, tío El carrito del Mercadona, ese, 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 el del Mercamoñas El que le esto es gay Es de Toño, es una cabrón Y boló, bueno, 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 bueno A ver, alguien más, alguien más Vortes Guadalajara, creo que te he salgado antes Eh Dice, ¿qué tipo de drogas usa? Dice, yo el mismo paré ¿Me ves aquí en la pared? Aquí, así Sois la polla, tío Sois la puta polla Eh, bueno, ya que Ya lo he puesto yo, te voy Eso es lo que iba a decir O sea, que FIX se me ha currado mientras yo aquí hablaba con la banda Eh, gracias FIX, te queremos todos Todo lo que queremos Todo lo que queremos a FIX Es más majete que las pesetas Eh, voy a echar un par de botellitas De cada una botellina de esas pequeñas Y ya estaré muerto a FIX Vale, ¿qué nos queda? Nos queda el otro lado Ooooooooh Dice una botella de alcohol por ahí tirada, eh ¿Dónde? ¿Lo has visto? ¿Dónde? Una botella de alcohol Quiero ponerme peduflo, sí Ok, ya no Hostia, la verdad Vale Bueno, pues ya tengo una y una de la otra ¿Alguanta ni lo que pueda? Venga, va, 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 venga Que nos queda ya nada Nos queda nada Nos queda un viaje Lo apañamos ¿Vale? Y venga, ¿qué hacemos? Venga, ir diciendo Venga, ir participando Por favor ¿Qué hacemos? Hacemos trampas Hacemos trampas para más animales La torre que decía Kaui No, yo creo que trampas Habrá que hacer Pero sí que es verdad Que habría que ir a buscar algo Podríamos poner Si la gente te parece bien Unos pinchitos delante de la casa De la casa A ver eso de parante Claro, para que Saltarán los muros estos tan altos No creo, ¿no? ¿El qué? Saltarán los muros estos tan altos Bueno, alguno habrá Que en medio de los monos Que haga uno Y se suba para arriba Pero bueno Veremos Lo que sí que digo Habría que ir a buscar Algo, tío Algún Oye, ¿te acuerdas La lancha esa que había allí en Esa fuimos al final En esta partida ¿Al barco? No fuimos Sí, no fuimos, ¿no? Podríamos ir un momento al barco Porque habrá Barritas y esas cosas Que me hace mucha falta Alguna manita píldora Tío, píldoras Necesito otra hoja Necesito otra hoja Porque si no No aguanto en la inla esta La barrita y eso Es mejor Cuando la guardemos Si entendemos la guardar Para cuando nos vayamos por ahí ¡Ajá, claro! Sí Para subirnos En la vida Resistencia Sobre todo El requirements Activar la trampa Por fin Y por fin Cazaba su maldito Conejo Eso también suena muy mal También por events Ah, jajajaja es que estoy muerto de hambre tío pues va a ser mejor regresar a la base es que no me da cuenta de que no tengo comida que estoy muerto de hambre que me estoy muriendo joder me estoy muriendo me muero se va arrastrando ahí para arriba me muero dame comida dame comida no corro lo más mínimo podríamos haber hecho un fuego ahí abajo ya ¿qué lo hacemos? no suba vente y lo hacemos aquí es que deberíamos dejar uno hecho abajo por este tipo de situaciones perdón de situaciones en las que renta más que subir como gilipollas hacemos uno muy básico esto déjame déjame que te ponga carne y ya te ponga carne y ya vale pillamos comida me quedan dos trozos de ardilla no sé qué son yo pues te voy a un tacho voy a comer un poquito porque es que si no no tengo para pegar nada ese galaxy ¿qué pasa? bienvenido a otra semanita más ¿qué tal? ¿cómo va la cosilla? el ganador del último salto filtro las rojas sí, filtro las rojas, filtro las sí ya te pido si titulo en facebook vale, luego te lo acepto deletrea bcvdbcdbcidud ahora y más eeeeh... o puede tratar de ese... eeeeh... no sé la torre, ecaul dice que la torre, jake dice que trampas, metalgamer dice penes y trampas pero más penes crítico penes y trampas, pero a ver más penes que trampas, siempre más penes que trampas joder nunca sobra nunca sobra jajajajaja yo me presto extraño teachers ijjjjjj3 solo 12 personas vale, bueno, vamos bien, 14 pasajita 15 vamos ahora, 15 prestadores dona consejos a un sepiruco él no te vi ahora creo no yo jamás viro haría a nadie ni dejaría a que viro a nadie delante meũi presencia a menos que esté atado o a hostia o muerto tienes que volarme primero pnas ya puedo hacer algo me he comido todo eso sí, eh. Vale, vale, tranqui, yo acabo de pillar otro con las cosas. Si venía con expectativa de como jalar algo. Pobre Fix, que tengo aquí al pobre, además que curando como un negro, como un nigga, tenías que te queda un nigga. He ido con la tribu, pero sigo el negro. Pues ya me encuentro la tribu, y aquel no Fix y el Fix detrás aquí. Ya me tiene hasta la polla. ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡No me has traído nada de perro! Este va por a mí, ¿no? Tiene mi nombre, ¿no? Tú no te lo harás antes que yo. Este baja, no sé por debajo, pero baja. Se ha quedado, eh. Mira, mira, está girando, tío. Va a por ti. O sea, ese ha sido teleridigido. Eh, teleridigido. Claro que sí. No te espero muy alto, pero estamos muy solos, ¿no? ¿Cómo? Estamos muy solos, no viene gente. Hace mucho que no vienen a tocarnos la bolsa escrotal. ¿Sabéis lo que es la bolsa escrotal? No quiero decirlo mucho, eh. Eso es. Si no van a venir siete, y lo de siempre. Estarán repoblando, porque con lo que hemos matado, estoy muy muerto. O sea, muy reventado. Están sacando nuevos pequeños caníbales. No sé qué hace, tío. O sea, se vuelve loco, estoy cortando, tío. Venga, ahora. Vamos, ahora para allá. Ahora tenemos que tener aquí una buena tacaida. Ostia, cuatro árboles, cuatro troncos manejados, ese árbol. Ese árbol era largote, largote, como mi... Sí. Eso es. Eso es, cachorro. Eh, venga. No traes las copas de aquí. Ya me ocupo ya de las cosas. Vale, ponemos ahí. Ok. Póngale, póngale, póngale ahí, güey. Póngale todo. Póngamelo todo ya. Venga, va, 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 va. Y alejandrete, andas por ahí, me andas muy callao, alejandrete. Dime algo, pequeño, dime algo. Esto está llena, ¿verdad? No sé. Está llenico. Ah, no, 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 me falta uno, me falta uno. ¿Están los dos llenos? Uno. ¿El tío está lleno ya también? Bueno, este falta uno, creo. Vale. ¿El tío está lleno? No lo sé. Acabo de dejarlo. He ido a ver si... No, creo que le faltan dos. Otro más le faltan. ¿Dónde está mi carro? He perdido de vista. Ahí abajo. ¿El mío era este, no? Sí, ese. No sé. Eh, vale. Venga. Venga. Lo tenemos por allá. Y a ver si con este viaje y con un poco de suertes, por favor... ¿Y el otro carro? ¿Se ha tirado? Ah, tío. El otro tengo aquí. Este le faltó. Cuando más por culo. ¡Me encabrona! ¡Me encabrona! ¡Me encabrona! ¡La puta resistencia de los huevos! ¡Venga, tío! ¡Corre! 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 Bueno, tengo poca, pero tengo resistencia de momento. Me puedo defender. Esta noche me podré defender. Yo necesito comer porque tengo la barra crítica. Crítica ya, ¿no? Sí. Vale, a ver. A mí creo que me he quedado una comidita. Y voy por la mitad. Lo que pasa es que en cuanto durmamos, eh... Te levantas con más hambre que... Venga, vamos. Llega de una vez, hijo mío. Venga, suelta. Si duermes, soy pierna, ¿sabes? Esta gente que vuelve tela. Ya te digo. ¿Cómo puede ser que te levantes con más? Venga, vamos. Ponlo. Pon... A ver si es que puedas entrar. Sí, ponlo por abajo, jodido, que me voy a tener que tirar por abajo. Por el acantilado, para abajo. Tírate. A ver, tengo la puerta. Por el acantilado, tírate. Por el acantilado, tírate ya, tírate ya. No vale la pena vivir, tírate ya. ¿Quieres ponerlo, muchacho? No sé si lo ha puesto, lo ha tirado... ¿O qué coño ha hecho? Pero, ¿por qué no me pone esto aquí? ¿Por qué no me pone el que queda ahí al fondo ese? Eso es. Vale, 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 vale. ¿Qué queda, tío? ¿Qué queda? ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos...? No va a llegar, yo creo, eh. Eh, ¿por qué me han tirado el segundo tronco? Esto es una cosa más clara a veces, tío, que... Vale. Eh, pues ahora sí que con un... Con un carro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, diez. Yo llenaría los dos carros otra vez y fuera. Y... Lo tenemos lleno, ¿no? Vale, pero vamos a intentar comer primero. Vamos a intentar comer primero. Y ahora me queda una comida nada más. La pone más. ¡Eh, me he comido la grande! Perdón. Vale, no te preocupes, no te preocupes. Yo voy por la mitad. Vale. Yo también iba por la mitad. Vale. Vamos a tener que hacer un pequeño viajecito más, pero ya tenemos nuestro muro. Dale, ¿ves? De momento solo entran por ahí, eh. Queda un tercio para dormir, o sea que... No, 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 no. Dale tu cañita, dale tu cañita que me funde. Que me funde, que me funde. Súbete y súbete. Vale. Ya está. No tengo para echarme nada más. Hay que aguantar esta noche. No te mueras, joder. Y la resistencia... A la mierda. Como siempre. Se me ha ido a la mierda. Bueno, ahora... Yo es que parejo de malo. O parejo, o soy tonto. Como va a estar viendo ahorita, eh. Es que más... Tranquilo. Arde el pavo mientras come. Cuidado, cuidado, cuidado. Es que es tío tonto. Me gusta quebarme. Me gusta quebarme. Me gusta quebarme. Otro viene, otro viene, otro viene, otro viene, otro viene, otro... Oh, Dios. Eh, 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 eh. ¿Dónde vais? Eh, eh, fix, 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 fix. Se pone una cosa chunga. Se pone una cosa muy chunga. Se pone una cosa muy chunga, tío. Se pone una cosa muy chunga, tío. Vale. Eh, con tranquilidad. Hay que ir uno a uno. Este que está despistado. Ese que está ya lo tonto. Uy, bueno, bueno, bueno. La madre que me parió, eh. La madre que me parió. No, 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 no. Vale, deja de quemarte. Bueno, en rojo. En rojo. Es que la madre que me parió, tío. Ahora no me grito, eh, que me pongo nervioso. Me la ha cagado. Ahora sí que la ha cagado. Ahora sí que la ha cagado. Pues hay otro más de los grandes. Eh, hay que terminar ese muro, eh. Hay que terminar ese maldito muro. Hay que terminar ese maldito muro. Me mataron. Vaya cagada guapa con el fuerecito. Con el fuerecito. Ah, ni de coña, ¿no? Ahora intento, eh. Ahora intento, momento. Joder. Vaya cagadita con el fuego. La madre que me parió. Eh, pues eh. O si fuera. Ay, ay. Estoy muy loco. Mátalo. Estaba muy loco. Mátalo. No sé qué hacer, tío. ¡Eh! ¡Me he aguantado! ¡Me he aguantado! ¡Sal! 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 ¡Lárgate! 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 ¡Me he largo! Eh... pues... no sé qué hacer, tío ¡No, no! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Mierda! ¡Viene, viene! ¡No puede hacer nada! Solo podemos rezar porque Figgs se los carga a todos como un puto chambio ¡Pero va a ser imposible! ¡Me meto en la casa! ¡Yo me meto en la casa! ¡Ah! ¡Cierra! ¡Ah! 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 Y es cuando, en ese momento, cuando eres un cabrón y deja ya a tu colega afuera que lo maten ¿Cómo vas, Figgs? ¡Ojurándome como un mierda, tío! ¡Venga! ¡Soy mi puta, venid! Es que, vamos, un bofetón y voy a hacerlo otra vez Y si tuviera para pegar, por lo menos, pues es que no tengo para hacer nada ¡Nada! ¡Espera! 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 Sefi, piensa, no tengo botella, no tenía yo de esto de... ¿Dónde estaba eso, tío? ¡Han cansado! No, no, no tengo, no tengo Yo, y yo, yo puedo, yo, yo juro... Yo juro que tenía cócteles muy top de esos, pero bueno Y si ¿s No, con esto? A uno, menos ¡Esta a una! ¡M hadre mía! ¡Ahje, c counts! ¡Ah, que me decís, que me venen, que venen mi semilla!, jajaja Toma, guarra Me ha quemado, tío Hostia puta, tío Eres un puto grande, tío Eres un puto grande, tío Hay que dormir, hay que dormir antes de que no No, 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 no Hay que dormir antes de que no Venga, tío No podemos dormir No podemos de todas maneras, así que No aguanto, no paran de venir Su puta madre Su puta madre en bicicleta Cuanto me quedan estos Hay que poner pinchos, con estos cabrones Pero ya, hay que poner pinchos y acabar ese muro ya Cua perra Cua perra Cua perra, cua perra Cuanto más tiene estos Tiene más barajera, hostia Vamos, vamos, vamos Me la juego, me la juego ahí Toma Eso, sí, sí, la quemase, la quemase La quemase, la quemase, la quemase, la quemase La quemadita, la dispara La quemase, esta es la joya Eh La fix No, ya lo tengo No tengo más No Claro, tú tienes la espalda que al final te... En cuanto puedas, a ver si se puede dormir, tío Y en cuanto puedas Nada, tío, no se puede dormir todavía No sé si habrá que arreglarla, lo mejor o qué Venga, por un minuto Vale, podemos grabar, no sé si grabar O que sea Te digo, falta la grafix Vale, tropa, no Eh, 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 ya podemos dormir En cuanto te quedes un poco libre Dormimos corriendo, tío Oye, salta Corre, 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 duerme A ver si no nos despierta, por favor, que no nos despierta, que no nos despierta, que no nos despierta, que estoy muerto Ufff Tú mira, tú mira a la que hay aquí liado La que ha liado aquí el fix Puta amo Puta amo La puta cabecina Puta amo, fix Mientras yo corría con el perrilla por quemarme con el malito fuego Por ejemplo, a ver qué estáis diciendo Porque lo del fuego ha sido legendario La madre que me parió Eh, que estoy aquí a explorar, Sefi Sí, vamos a explorar ya Vamos a ver, sigue Un enemigo más para él mismo Eh, tu vocación de... Cuando descubras tu vocación de cantante Vamos, Sefi Alejandro Domínguez Alejandrete Bueno, Alexauron Entonces Alexauron, Alejandrete Ha sido distinto Ahí sí, Alexauron Gracias por pasarte, broda Vamos, estamos dándole caña Acabo de hacer un poquito el manco Ya sabes Sefi, te van a violar Pues me ha faltado muy poco Muy poco Por el punto de fix Si no es imposible Se puede decir que está ardido Vaya cagada, tío, con el fuego On fire Pero on fire, sí Tú lo has dicho On fire Eh, ahí está un meñón Sefi recibiendo Otomitas jugando con el fuego He hecho un poco el manco, sí He hecho un poquito el manco, sí Un poquito Que malo ese me estoy cachando de risa Lo dejan morir solo, tío ¿Qué quieres que haga? Si no le podía ayudar más que con la B He salido con la pistola de vencadas al final Y algo he hecho, por lo menos Ahora ya se espera, ya Ahora ya se espera, ya Oye, trocea cadáveres y vamos a montar un par de figes Venga, dale canita ¿Nadie desea que con el juego no se juega? Sí, pero... pero sí Las figes no dan huesos Que he pillado unos cuantos ahora ya ¿Huesos? Los rositos no sirven para hacer cosillas luego Ah, pero que te lo dan así porque sí o qué O cuando se quema las figes me parece Lógico, normal Vale, 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 vale Si no, podéis ir bajando ya ¿Has montado otra o qué? Sí, aquí fuera he puesto una Pero bueno, pongo otra si quieres Vamos a ir a esa primero Tres cabezas Seis cabezas Que se dice poco Oye, me faltan seis cabezas Las hay, eh Las hay, eh Las hay, ¿no? Sí Las hay Con las cabezas que ha hecho aquí el Fix ¿Y la paloma no se muere o qué? Eh, eh, eh Timo 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 Es que me timan siempre con esta mierda Con las palomitas Vale No sé si hay alguna más por aquí Aquí este Este es aquí, tío Venga Salimos por aquí Y llenamos Necesito comida, tío La puta La mierda de dormir Tengo No tengo nada, eh Y ahora me hace bien pollo Estoy Estoy En las últimas Las plumillas Que vuelan Estoy más pobre que la hostia Dame la cabeza Dame la cabeza Gracias Dame la cabecita A la red pat Dame la trafata Vale Y el brazo Si acaso Tengo la El brazo Vale Eh Eso le quedan ya Nada más que cabezas, ¿no? Come cabeza Que no come cabeza Vale Aquí hay una cabeza Aquí hay dos cabezas Vale Voy a coger yo una Se está yendo rodando Aquí Mira No Ven aquí Esos Vale Voy a coger yo una Y entonces ¿Comida te tienes algo, Fix? De comer Acaba de poner al fuego Dos piezas grandes De comer Ay, ay, ay Dame, dame Algo Que haya más que beco Vale Porque me he puesto ¿Qué ha pasado, tío? Eh, me ha bajado la comida Me ha bajado la vida Al comer, tú Y estoy en En la coinegra Que se dice ¿Cómo puede ser? No sé He puesto la de siempre, ¿eh? No sé ¡Mala comida! ¡Mira! ¡Me encanta! Por dejarte solo Ah, pues mira A mí me he comido El lagarto Y bien ¿No será que me está muriendo el sed? Eh, no Tengo la mitad de agua Y bastante de comida Así que Más chates Eh... Os han jodido los cacharros, tío De... ¿De qué? De agua ¿Teníamos cuatro o solo dos? Dos Vale Tengo que hacer dos más Se ve lo subido Eh, pillar conchitas también ¿No? Una conchita cada uno Sí Vamos a matar tortugas Eh... Si quieres Podemos dejar los carritos llenos Nos vamos a la barca esa Cogerte lo que pillamos Un par de conchas Y nos subimos los troncos Ya terminamos el muro Vale, pilla esta cabeza ¿Dónde estás? Ahí va, no la he cogido O sea, la tengo en el... No la he puesto La tengo en juego A ver, viene uno ahí, tío Es que no estoy congarme con nadie Suelta, 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 suelta Suelta, suelta, suelta Uy, no me ha matado, no sé por qué No me ha matado, no sé por qué Fix, defiendan, no me he probado No me he probado, no me he probado Estoy arriba ¡Aaaaaaah! ¡Qué bien, tú! Me ha matado, me ha matado, me ha matado Me ha matado, me ha matado Me ha matado, tío Voy, 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 voy Me ha matado ¡Los atropello fuera de aquí! Me cago en su padrecito vida, tío Necesito life Necesito life No puedo andar así, tío No puedo andar así Y muriéndome por todos lados No, vamos, atenta por si no No, 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 no Revive fix Mira que encima los cabrones se van a levantar, ¿sabes? ¡Chau! ¿Se han muerto? Venga Me está saliendo cara, ¿eh? Me está saliendo cara a la historia Es que necesito, necesito coger vida, tío Así no puedo hacer nada Así no puedo ayudar ni Mi pollas, el carro me la han dado la vuelta Dale la vuelta, muchacho El carro es que lo he tirado cuando venía yo No, la has tirado tú, de verdad, es el tío La has tirado, la has tirado a 6px ahí ¡Venid aquí! ¡Deja a mi colega! ¡Deja a mi broda! Ya pido el estudio Madre mía, con la gente esta, ¿eh? Qué cansinos Qué cansinos son, tío Eso te he dicho antes, no viene nadie Oye, qué raro, y ahora han venido 16 golpes ¿Ves? Si sabía yo que, sabía yo que al final cuando abre uno el boquino, pues es lo que pasa Que dice, ah, no, pues toma Toma, de 7 en 7 Vamos a echar un ojo a las trampas Nada, una está desactivada O sea, sin activar Los dos están Y la otra... No sé ni dónde huevos está la, tío Está aquí al lado La otra, creo que está Vamos para acá, vamos para acá ¿Esta tiene un conejo dentro, tío? ¿Cómo que no? ¿No? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, un conejo, lo que no tengo palos para activarla Espera Espera, la activa ¿Qué tengo que tener en el tope? Yo tengo que tener muchos palos, palos, palos Un castigio de nuevo ahí, me he hecho un palo Vaya levantada Y luego se prepara en casa Eh, y por aquí no veo como unas setas, tío O la mierda esa medicinal que ya me has dicho Lo mismo me valdría también A ver si encuentro alguna en un momento Me cura algo, aunque sea, por Dios Necesito que me cure algo Algo Solo un poquito, aunque sea Nada Yo no encuentro nada Elfismetima Elfismetima ¿Dónde? No sé, las plantas esas que dices que te curan Yo no veo ninguna, tío No veo ni una Ahora cuando vea una te lo enseño A un wiki Bueno Seguiremos muy atentitas por si viene alguien Porque me doy un guantazo y me vuelven a tirar al suelo Cuidado, cuidado, que te están metiendo en el árbol Que te están metiendo donde no te llaman Eh, esos Ahí, vale, me he quedado por aquí Por aquí arribita Voy a descansar un poquito porque el chaval está cansado Y así no nos vamos a cortar ni un maldito árbol Bueno, 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 bueno Hay mucho, hay mucho, hay mucho comentario ahí, eh Si no en este carrito Espera, espera Esperame, espera Espera, espera Este carrito Y ya os leo un poquito los comentarios Que estoy viendo ahí Cualidad La Baja M shader Corta Corta Pero si que ya está cansado Todos Aguantad menos que un level un Level one Venga, dale caña, dale caña Dale caña ¿Dónde está el fish? ¿Metíos en el charco o qué? Estoy cogiendo algún pez Para comer o algo, ¿no? Sí, algo debemos de coger de comer Porque no tenemos nada Es verdad, no tengo nada de comer Necesito cazar algo 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 Quiero cazar algo Quiero que pongas los troncos Vente al charco y coge dos de comida Que no puedo coger, vente Aquí hay dos pescados que no puedo coger Aquí, vale Pescao conejete, píbalo tú, anda ¡Olé! Conejete Espera, te voy a poner nada a matar Fue con coger las cabezas ¿Para qué coño cogen las cabezas? Oye, ¿dónde pusiste el fuego, fish? El fuego... Ni puta idea, ¿no? Que era por aquí en medio Y esa trampa está caída, ¿eh? Hay un conejo aquí, tú Pues mira Píale tú, si no, ¿no? Sí, a ver cómo voy a... Mira el conejito, chiquitito, qué bonito ¡Te vamos a comer, ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Va acá! ¡Hala! 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 ¡Dos, eh! ¡Hoy triunfada! Esta noche ha sido triunfada Hombre, después de la que no se han pegado Ya puede, después de no coger ni uno Algunas y había que tenía que ver ahí Ya lo encontrado ¿De buen rollo, el qué? ¿El fuego? Sí, lo entiendo Todavía... Se fue por la mitad un poco menos Pues... Todavía es vida, vida, tío Hizo vida, life Life, necesito, life Necesito mucha life Dale, dale, dale Este es de los gordos Este tiene que quedar 7 chavalos Y al 100 A ver que te vas a cargar los carros Sí, los tiras encima los carros Imagínate que petan Te he oído algo Algo, tío Lo que gusta es hacer los putos carros Ya ves No jodas No jodas Ponlo Hola El palito está aquí Vamos A ver, es tú, digo, eh Veo a alguien Veo a alguien Veo a alguien Voy Voy Acojonado Porque es que estoy a un cuantazo De la muerte De volver a besar el suelo Entonces hay que estar a la altita Vale Este está prácticamente No, este está lleno, creo, ¿no? No, porque hay troncos para la Este está lleno Voy llenando el otro Voy cortando más Que no puede faltar uno, creo Tratamos a dejar esto Ahí encarado ya Ahí encarado Para allá Si ves algún pájaro Mátalo Por ahí Falete Lo que me ha dicho, tío Lo que me ha dicho Lo que me ha dicho Yo lo hago el caso al fin Yo lo hago el caso al fin Lo hago el caso al fin Lo hago el caso al fin Vaja perra Vaja Me cago en tu padre Ya he matado un pájaro Miradlo ahí Corriendo por el prado Detrás de la ardilla Un pájaro cazador Y tengo una gaveta volando Y he salido detrás Como el perrito Hasta que me ha cazado Mira lo que me ha dicho Yo te hago caso, tío Te hago caso Venga va Eh... ¿Qué más? Este ya está... No, le falta, ¿no? Ya casi lo tengo Coge, coge Pome, pome ¿Ya? ¿No está? Venga Está tarde, ¿no? Apañado Venga Mira el pájaro Tío No puedo ver ¡Pájaro! Oye, si me meto en el charco Oye, 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 oye Tú que se me meto en el charco este Tú con el carrito y todo ¡Eh! ¡Eso es el carrito submarino! Otro manejo, tío Vale, lo vamos a dejar ahí Vamos a ver si vamos a esa lanchita O ese barquito que hay allí ¿Dónde está el fuego? Eso es lo que te iba a preguntar Venga, venga, lo vamos a comer Y nos vamos a buscar ese barquito A ver si hay alguna píldula, por favor Alguna píldula, algún botecito de algo Necesito vida Necesito life 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 No puedo Me puedo hacer problemas Vea que abre con esos ojos, chav Vea, 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 vea Vea que hay un grupo de comentarios Para el día, para el día, para el día Para el día, para el día Para el día Para el día Para las trampas, para penes Y voy a explotar y hacer unas trampas para penes Eso es Eso es lo que vamos a hacer Ehhh, 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 ehhh Cuando descubre que nada Nos pasamos arriba, tío Sí, que este es el nuevo Eh, jajaja Eh, 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 eh Sefi, voy a hacer un mojito Mañana nos vemos, apúntame en el sorteo Crack, dice Moai ¿Un mojito te vas a hacer? Eh, 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 las drogas Güey, las drogas, vale Caiza en llamas, con picos, con cebolla En Gryffindor, el mejor juego nunca antes visto ¿What? ¿What the fucker? Todo tiene una solución, drogas Joder con las drogas, ustedes con las drogas, eh No me gusta el vicio No me gusta el vicio, eh Hay mucho vicio, eso Raúl Gamer, hola, se ni tanto tiempo ¿Qué pasa, Raulito? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien, gracias por pasarte Eh, le pones Eh, ya tienes más A ver, hacer una pequeña sala con muros Pero que no sea Pero que no sea una cabaña Simplemente ponéis cuatro muros y en el último muro Os dejáis un tronco sin poner Eh, atrás un caníbal Y cuando esté Dentro ponéis el tronco Y le dejamos ahí de eso De mascota, ¿no? Vale, vale, vale Parece bien, parece bien Paco sí Y si muero y gritas que se ha muerto el Paco Que se ha muerto el Paco Se está acechando, Sergi, eh Se está acechando Pues vámonos Vámonos, pero ya Venga, va Vamos a explorar un poquito Y a buscar algo Porque estoy que me muero Estas son de las buenas, ¿no? Las vallas, estas, sí, van No eran, no eran de las buenas Lo miras, ¿dónde vais? Me envenenado, me envenenado Me muero, me muero, me muero Vale, ya más de una hora Venga, vamos a hacer eso Nos vamos a casa Y... Y hacemos un pequeño parón, ¿vale? Porque me estoy andando ahora mismo Me estoy andando de azuladito Como una pequeña personita mayor Venga, vamos ¿Vienes, Figgs? Sí, sí, voy detrás Voy detrás Que me he parado un segundito Eh, mira, tío Aquí hay mochilas Por Dios, por Dios Aquí hay mochilas Aquí suelen dar Eh, manitas Eh, píldoras Droja, droja ¡DADE DROJA! ¿Dónde está mi puta droja, tío? ¡DADE MI DROJA! ¿Me han dado algo? ¿Me han dado algo? No me han dado nada Anda, anda, me han dado pilas Pues a mí no me han dado ¿Y aquí tienes actor? Mira, una de eso ¿Una de qué? ¿De píldoras? ¿De píldoras o qué? No, no me han dado nada, tío No, pues aquí había píldoras, tío Las has cogido, sí, sí Mira, el inventario Eh, que no, que no, que no Que no tengo, tío No, pues había una píldora, tío Ha desaparecido cuando todos acercan ¿Has pillado ahí a Luansias? Eh, pues da igual No he pillado Si me quedan dos píldoras Da igual, da igual A ver si vamos ahí al barquito Y a ver si encontramos algo más Por lo mismo A ti te abre píldora Pero a mí me sale otra cosa También puede ser, eh Pues a lo mejor la debería haber cogido yo También Porque así te puedo levantar, ¿sabes? Porque no, vea Claro, que también te me han gastado ahí Mira, un groce de estos Entre lo que necesito A ti Me echa eso aunque sea Eh, pues si voy lleno ¿Qué coña? Ah, vale, tío La madre que me parió Que no me he dado cuenta, tío Que ese cuando coges una píldora Estando casi muerto Se la come directamente Y te llena la vida Ah, vale, vale, vale Vale, o sea que voy lleno Voy llenito de amor No me gusta el por el agua Prefiero dar un poco de rodada Tengo los huevos llenitos de amor ¿Dónde vas tú? Va a venir un tiburón Vamos para abajo Vendrán tiburones No No, no tiburones Busca cacaturas Venga, vamos, vamos Ahora hacemos una pausa Vale, Calwil Vamos a investigar esto Nos vamos a casita Nos quedamos en casita Encerraditos Eh, hacemos el arroz Y... Hacemos una pausita Vale, pequeño Venga, claro que sí Claro que sí Bobillas Venga ¿Has tirado algo o...? ¿O he oído como si se tirara una piedra? No, son tiburones ¡Noooo! 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 De llenarme de la vida Que me como ahora un puto tiburón Mira, aquí tienes barritas ¿Cuántas de esto aquí? De barritas Eh... Barritas veo tres Pues píralas Vale, esto es... Para los dos lo mismo O sea que es genial Eh... Sí, ¿no? Aquí se puede grabar Mira, incluso aquí Podríamos hacer descansito Porque aquí no creo que nos ataquen, ¿no? La cabeza la tengo A ver, a ver ¿Qué más hay aquí? ¿Qué más hay aquí? Una foto... Eh, mira, mira El puto pulpo ese, tío Sí, la mujer araña esta La mujer araña Esa chunga Esa a ver si la vemos también Hay que ir a buscarla ya Dentro de nada En cuanto consiga algo más de vida Por favor Alguna píldora Tío, es que no me dan píldoras Vale, tengo dos No, no veo píldoras aquí Dos broces de esos Y... Por aquí ha mirado Aquí me deja mirar Eh... Vale, otra foto Graba aquí si quieres Sí, vamos a grabar aquí Y ya de paso Vamos a hacer aquí la pausa Vale, pequeños Un juguado a jugar Grábame por aquí Eh... Pero en un momento Voy a mirar Porque me suena Que aquí debajo del barco ¿O sea? Estaba la... Justo debajo del barco Estaba la... Flaregun también ¿La? La pistola bengalas Ah Pero no No, no, no Ah, sí, sí Pero no Yo tengo una La cosa es que ya no tengo Cartucho Ya, por eso Para ver si tengo otra cartucho O sea, no sé si manda dos Porque tengo ahí como dos Creo No la veo, ¿no? Uno me parece que tengo No ha puesto tan turbia Está tan muy turbia Está muy oscuro Vale, pues venga Venga, hacemos el panoncillo fix Como llegas, vale Sí, venga, vamos a echar Vamos a echar un mello, vale Cualquiera E irnos a echar un mello también A coger una Coca-Cola Unas patatas Lo que queráis Volvemos en cero cama Vale, pequeños Jake, ya está el barco Nos faltan las putas Nos faltan las putas Arcos y putas Venga 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 Bueno, bueno, ya estoy por aquí otra vez. A ver, se nos va a hacer de noche aquí, ya veréis. ¿Qué? ¿Motivados por el sorteo esta noche, gente? ¿Cómo andamos por el chat? Se nos va a hacer de noche. Se nos va a hacer de noche. Sí, chicos, lo que... No sé de dónde está Sefi. Acaba de ir a mear. Enseguida vuelve. Hemos hecho un pequeño break para repostar. ¡Yei, yei, 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 yei! Ah, qué gusto me queda, tíos. Oye, Sefiruto. Dime. Sí, vámonos, ¿qué se hace de noche? ¡No! Y de noche en el agua, como que no hace mucha gracia, ¿verdad? No, no estoy ni de día. ¡Ja, ja, ja, ja! Cuando tenía un tiburón de noche, entonces así que te come. Te lo come todo. Por cierto, me he acordado mientras estaba en el servicio que a ver si, por favor, Dios, este director no se nos jode. Porque no sé si sabéis que en los últimos dos directos se me paró la emisión antes y se me jodió el vídeo. El último lo reclabé, lo subí, se veía peor, pero por lo menos lo pude resubir. Pero el anterior, fuera. Caca, eh, por cierto, eh, Tortugas, una para cada uno, Fex. Yo ya he matado una, yo ya he matado una. ¿Habías una yo? Venga, por favor. Sí, la he matado antes. Eh, vale, Conchita, y nos vamos. Y nos vamos, ¿qué se hace de noche? Hay que coger los carros, eh. Sí, sí, por eso. Yo ando, voy a tomarme una barra. ¿Qué otra es? A ver si me dan una mordita. Bien. Dándate una píldora. Píldoras, me han dado píldoras. Vámonos que va a venir una oleada de estas chungas. Voy, voy, voy. Es que las cajas estas son las que te dan muchas píldoras, coño. Luego volvemos y las cajas no se van a ningún lado. Vámonos. Voy. Pero antes. Tiene esta. Fía esa. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Encima ya la resistencia, como siempre. Al final del día la resistencia se te va la mierda, tío. Y frío, tío. Frío también. Frío, la lluvia, claro. Esto es un combo mortal, ahora. Es un combo mortal, oiga. No tengo todo. Tengo frío, tengo lluvia. Tengo hambre. Ahí no tengo resistencia. No sé cómo voy a subir el carro. Joder, joder, joder. ¿Hay gente ahí o qué? Estoy escuchando, estoy escuchando. Ya sé si tengo una barrita. Tengo de dos barritas, vale. Mucha gente estoy escuchando. Vale, vale, vale. Sube un poco la resistencia, porque si no no voy a hacer nada. Venga, va, 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 va. Pillo el carro, pillo el carro, pillo el carro. Venga, por favor, no te canses, por Dios. ¡Por Dios! Coge el carro y sube, que nos mueren a palos. Que nos mueren a palos. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¿Hay uno arriba o qué? Sí. Voy para arriba. Voy para arriba. Vamos, coge el carro, ¿eh? Sí, lo llevo, lo llevo, lo llevo. Lo llevo todo, que me muera de frío. Lo llevo para arriba, no vino. Venga, vamos, 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 que ya casi lo tenemos, tío. Ya casi tenemos ese muro. Ya lo tenemos. Y ahora vamos a ver, vamos a comprobar si saltan, no saltan, pasan, no pasan. O cat. Eh, vale, eh... Venga, 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 pero ya cerrado, pero ya. Ya cerrado, pero ya. Pero ya. A ver, coge los palos, le eche. Pon. 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 ¿Quieres ponerlo, hijo mío? Mi amor hermoso. Venga, otra menos. Venga. Con esos dos, fix. Oye, aperita, cierra la puerta, pequeño cachorro. ¡Muro completado! ¡Sí! Oye, el fuego grande, ¿dónde está, tío? El fuego grande nos lo apretaron en el último directo. Y si te acercas aquí, ¿qué pasa? Ah, sí, bueno, así te quita el frío, sí. Te descas a la lumbra y te quita aquí, te caería y te haría. Oh, ya. Oh, ya. ¿Qué puede ser, no, perro? Vale. Comiditos, tranquilitos. Vamos a esperar para dormir. Vamos a esperar también a ver qué hacen, si saltan, no saltan. Como nos jodan en el muro, te juro por Dios que salgo y los mato a pedras. Y los mato a pedras. Los mato todos a pedras. Vamos a ir grabando en este, por lo menos. En lo primero. Vale. Grabadito. Nuestro muro convertido, nuestra defensa y nuestra casa. Lo tenemos, pequeños. A ver, ¿qué vamos diciendo por aquí? A ver, a ver, a ver. ¿Y Sefi de qué me perdí? Joder, macho. Sube, sube, sube. Ahí, ahora. Ahí se ha quitado un huevo, tíos. Todo eso no me lo estoy a poner. Ahora, desde aquí. Vale, desde aquí. Figgs abandonó a Sefi. Después, obviamente, fue violado por conejos. Joder. Dios, qué susto, cabrón. Eso es cuando ha gritado, seguramente. Sefi, doble visión, yo y... ¿Eh? Doble visión, yo y... Lo he pillado ahora mismo. Están todos locos, Sefi, con los tiburones. Es que... Dejad que te salga un tiburón ahí y ¿qué haces? Morir. Morir. Me voy a acercar al fuego, por cierto. Que me estoy congelando. Este aquí. Eh... Fíjate si salta, no salta, Figgs. Eh... Yo... Mr. Rabbit en casita, cerradito, jeje. Cuando Sefi, what the fuck, le mola el tema. Homo. Jejejeje. No. Eh, pero no. Eh... Quemado, violado, comido. El mejor día de la vida. Eso es el mejor... El mejor día de la vida, claro que sí. Ya está el barco. Falta en la puza. Pues cuando no sabemos cuánto que han iba las de estas, pero estas es que muerden, ¿sabes? 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 Muerden. Entonces, mal rollo. Mal rollo. No, no mola. Lo está agarreando al muro un poco. Este es un Screamer Boo. Barco sí, eh, voy a decir lo mismo Barco sí, eh, y Biches, 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 biches El barco hacía falta el polvillo Encima de los culos de unos modelos Joder, ahí se... Ya, 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 ya Os venís arriba, os venís arriba Y se finge que te perdí Pues ya hemos terminado el muro, como verás Ya tenemos nuestra defensa hecha Eh, 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 Fixer es el puto amo Está claro, y se finge también Está claro, el puto Fixer es el puto amo Como lo ha dado todo ahí contra los 50, el solito Ahora tiene todos los juegos con Fix Eh, sí, sí, sí A ver si podemos mirar a otro juecito y hacer dietas también Claro que sí ¿Ves? Es que el Fix, el Fix, el Fix Es un chaval, eh, que se le quiera, que sí es Es la puta polla Sefi, duerme la calma del barco No podíamos dormir de día, tíos Sefi, de esto acaba a las 12 12 un poquito más, yo creo, eh Ya digo, como vino, eh, lo que dice Cawain Como no tengo prisa Que a las 3 de la mañana tampoco te vengas arriba Ya, ahí, ahí ya te has venido arriba Ahí ya has flipado Eh, 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 eh Eh, Jafa, ese pie, un conejo virador Tengo Flow Hoy en Bricomanía sefi, completa el muro próximamente Pondrá geranio Eso es Ya casi los tenemos Un bello, sefi, ese muro lo vas a tirar tú Por las drogas y los aves Joder, que cosas las drogas Que no son drogas Fui, chicos, ya no Solo estoy quedado en la cabeza Nada más Nada más Voy a montar un fuegocito Venga, pues entonces vamos a montar un fuegocito De los grandes Para ver también como tiene el frío Y ya con todo hecho Venga, vamos a ir haciendo cositas Vamos a dormir esta noche Falta palitos Eh, faltan palitos No puedo coger con la muro Un palito, tío Mira, puta madre Lo tendré yo seguramente Ya si dejo otra vez esto ahí Ya tengo yo que ver Ah, no, lo tengo, tío Me cago en todo Vale, pues Los escuchas, tío Sí, pero no entran No entran O sea, el muro Ha hecho su función Es la polla No entran ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa, eh? Ahora no entráis, eh? ¡Ay, ahora no entráis! ¡Ay, os jodéis! ¡Ay, qué hacen por culo! Vale, vale, ¿ves? Nos ha costado, la verdad Nos ha costado Pero ha valido la pena, Toño Dos buenos ratos estos, dos directos Pero, ojo, eh Ojo, lo bien que nos ha quedado Nuestra casita defendida Ahí, a tope Muy bien, muy bien, muy bien Hay que ir haciendo ahora Eso, nos toca a nosotros Hacer trampitas, hacer cositas Vale, podemos dormir y todo Fís, cuando quieras Sí, pues vamos Hace esta la concha ahí atrás Sí, ya la ha puesto Luego, a la siguiente que volvamos Fijamos unos palitos Y terminamos las dos cosillas Venga, le doy Me voy a morir de hambre Eso es muy bien, muy bien, muy bien Todas las respuestas están en dos palabras Consolador anal Sí, sí Joder Eh, sé que si me compro dos sports Puedo jugar contigo Pues sí, a ver, pero se ha echado una partidilla Por ahí, como no Sé que el sorteo se puede para Playtor Sefi, el sorteo se puede para Playtor ¿Cómo para Playtor? ¿Qué es Playtor? Es un juego No, entiendo, Alejandrete No, entiendo El sorteo para Steam En principio ¿El qué? El sorteo es para No, es para Steam Eso sí, es para Steam Alejandrete Es para Steam Y Playtor No sé ni lo que cojones Y así te digo La True Playstore Supongo Eso sí Eso sí Que he puesto Playtor ¿Pleitor? No te entendía No te entendía, bro Eh, está aquí un nuevo suscriptor Stylus Delgado Bienvenido a un nuevo suscriptor Muy bien, muchas gracias Muy bien, muy bien Espero que pases un ratito Bienvenido al directo Vamos a seguir Vamos a empezar a hacer cosas Esta vez, esta vez de verdad Eh, primero de hacer comida Antes de nada Vamos a ir comidos Vamos a ir bebidos Vamos a ir de todo ¿Vamos a ir bebidos? Porque ya me pongo Ah, 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 me pongo Los mato a todos Eh, ¿qué alcanza a mi amigo de esto? Eh, pues si sobrio Me voy quemando con el fuego Imagínate si voy He ido Eh, te he puesto comida Me muera Voy a echar un trago de agua Todo esto Eso es Te pongo ahí comida Que yo hago lleno Eh, una piedra Qué coño Qué gracioso Vale Lleguito Vale Full Yo me fulgore Fulgore Tengo una de píldoras Por lo menos Alguna de estas Vale También tengo alguna barriesta Ah Ah Por lo menos Para ir aguantando Eh, tenemos Vamos a explorar un poquito ¿No? Yo creo Para coger unas cositas ¿O qué? O miramos las trampas Podemos dejar las trampas colocadas A ver Eh, qué trampas hay Quiero ver qué trampas hay Trampas, trampas ¿Dónde están las trampas? A la de colgar No, eso se suele decir, ¿no? No, la de colgarla de trampa No, pero ¿cuáles son las trampas? En qué aparta lo está Eh, segundo Eh, en el de encebio como un plato Tal Una sola por lo que tiene que ser Adiós Molotov 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 Estas tienen que ser Con Molotov Nos ha podido por también Estas como una roca Esta es la que quiero yo Esta es la que quiero yo Que no sé dónde la vamos a poner Vale, que abrir primero Mierda Espera, espera, espera Cancela Cancela No, mierda Eh, que te digo doble Que le ha dado la cosa Que no es que no Es que no Para cancelar el escape Sefi Vale, pues Si vaya a soltar el problema Abre la puerta Niña Y dale paso al arroz Jode con el inventario Que pesadito eres Este le ha dado un ambole Aquí de esperar Eh, ¿dónde la ponemos? Aquí es por la puerta Ahora aquí así Ahí, ahí, ahí A ver si a la que viene Se lo lleva alguno Venga Eh, cualitos tendremos Supongo Aquí ¿Dónde está el carro? Venga, tronquitos Cinco troncos Y lo tenemos hecho Bueno Los voy a llevar también Si quieres Joder, con el Me fije, tío Que no me deja pasar No me deja pasar Déjame pasar Venga, te lo saco ahí A ver, eh No lo pongas encima No lo pongas encima De acuerdo Es que a ver si se va a buguear Esto cuando No creo, ¿no? Vale Déjalo en sitio Déjalo Cógelo tú por si acaso A ver si puedo ponerlo ahí Eso, eso Adiós, adiós, adiós Eso es una cosa rara Vale, eh La cuerda la tenemos también, ¿sí, no? ¿Está todo ya? Sí, sí, está todo Lo he colocado todo ya Vale Eh, ¿podemos otro al otro lado? Vale Mira, eso es lo que sabes Colocándolo Yo voy poniendo Las trampas de pinchos Delante del muro Vale, vale Debo ti Y eso ya lo iremos llenando A medida que tal, ¿sabes? A medida que vayamos Vale, vale Vamos a girarla Vamos a poner una a cada lado Esta supongo que a nosotros No nos cogerá, ¿no? Eh... En teoría En teoría Pero la práctica Es las aves A ver, me coge, me da la vuelta Y aquí ¡Freeze! ¡Habla de ti otra vez! Esto gira menos Que el barco pirata de Playmobil Venga Tira Me da fuerte con el inventario ¿No tenemos más troncos? Vale, tenemos más troncos Bueno, pues dejaremos esa preparada Para la siguiente Y tú estás poniendo Los pinchitos, ¿no? Sí Ah, vale Ahí, ahí Eso, eso, eso Eso, eso ¿Ves? Estos son los buenos también Sí, estoy mirando de los gansos Porque está lo de los palitos Pero es que palitos Casi que cuesta más ¿Sí o qué? Conseguirlos, ¿no? Sí, sí Bueno, sí Sí, sí Ahí, ahí Yo prefiero esto Cuanto más grande mejor Estos más 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 Venga Vamos a dejar los carros Los sigo Dejarlos abajo No sé Podemos dar la vuelta Podemos Podemos terminar esto Vámonos bajando Eso ya lo colocaremos Sí, ya lo colocaremos Y con el muro De algún momento Con el muro Nos parece que nos va a salvarnos Sí, parece que no han saltado Y seguramente habrá venido Uno de los saltarines O sea, si no ha podido ese Si no ha podido ese No puede ninguno Exacto Así que debo aquí Vamos a explorar un poquito ¿No? Vamos a ver qué vemos en la isla Vamos a... ¿Has guardado todo esto? Eh, sí, sí Lo guardé ahí Antes de salir Nada más después de dormir Y a ver si conseguimos Un asa mejor Un... Algo, tío Algo, algo Yo me la he mejorado un poco Con resina Y alcohol y tal Es verdad Se podía mejorar, sí A ver si se la mejore A ver No Era así con esto No, pero era Con esto Así Hay un cabanget ahí corriendo Se ve como un poquito más reforzada Vale, vamos a dejar aquí los carros Ya los llenaremos luego Mira, qué guapa mía Es ahora Tiene ahí una cachotela Yo no la voy a poner Que tiene un cachotela No, no Y vete más ¿Dónde está, Figgs? Ahí Aquí, a tu lado Venga, esto está Aquella trampa Aquella trampa también Vamos a mirarnos así Venga, adentro tampoco Hoy día triste Hoy día de No cazas ni uno Palos que no tenemos, eh Hay que pillar Hay que irse con 10 Dijo de puta Se me ha ido volando Vale Vale Y vamos a intentar también Coger bastante de comida, tío De De animalicos Para tenerla allí Luego Bueno, la ponemos allí Los estorajes Estoraje de comida En el almacén En el almacén Deme la comida En el almacén Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero Venga, yo te sigo Hay que esperar A que se pare Venga, párate 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 Párate, Bobby No, no se para Va a ser que no se para Olvídate, conejo Ya, ya, ya ¿Qué estás haciendo, tío? ¿Y por qué estás cansado? ¿Y por qué estás cansado? Si no estoy haciendo nada Venga, pilla, pilla Pilla, pilla Nada Vale, voy lleno de palitos Bueno, ¿qué parado me damos, Figgs? Pues, no sé ¿Qué podemos ir a mirar? De frente, a ver si encontramos No sé, un poblado Un Un algo Un Yo no sé Maletas Para más vida, tío Vale Así nos llenamos de vida Y bajamos a una cueva ¡Sí! Oh, y va, mira Hablando de cuevas ¿Dónde estás? He perdido, he visto Hablando de cuevas Aquí Está la cueva que bajamos El otro día ¿Sí o qué? Sí Pues aquí es por donde salimos Luego ¡Chin, chin, 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 chin! Ah, vale, entonces Lo vimos el otro día Toda, sí, sí, sí Ah, vale, vale Esa la tenemos vista Seguramente habrá cosas Igualmente habrán de espaneo Pero bueno Buscaremos otra Esa ya la hemos visto ¡Otra! ¡Otra! Queremos otra Eh, por ahí no me gusta eso No sé por dónde está la casa Allí, de frente De frente a la casa Por tirar Para un lado De frente Sí, si dejamos la costa a la izquierda Luego es fácil volar Claro Míralo El tío haciendo parkour Haciendo parkour Subiéndome las rocas Palmonico Palmonico chiquitico Eh, aquí hay más playa Allí se ve al fondo Hemos dejado la casa abierta, ¿eh? Todo esto ¿Ah, sí? Digo Bueno, no sé Sí, seguro Yo no me he cerrado Por lo menos Yo no me he cerrado Esos son los containers Esos que vimos Sí Ahí piensas Pues vámonos Para más para la derecha, ¿no? Sí Vamos, pues allá A ver qué hay Eh, cajitas, cajitas, cajitas Maletas, maletas ¡Dame maletas! ¡Oh! ¡Sí! ¡Quiero piedras! Bien, una de piedras Bien, ya tengo dos Bien Vamos Dame más Dame más Dame más Dame más Dámelo a todo, perra Vale, pila, gasta Ahí, ahí Dame, dame, dame A ver, cabrón Vaya ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tadao, tío! Perdona ¡Ja, ja, 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 ja! Ha hecho ¡Chau! ¡Eh! No toquen las cosas de tocar ¡Ja, ja, 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 ja! Venga, ahí está ¡Eh! 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 ¿Dónde vas? ¡Eh! 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 ¿Se multiplican? ¿Y que se multiplican? ¿No? ¿Por qué se...? ¡Me están pegando por detrás, coño! ¡También! Vale, 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 vale ¡Por todos lados! ¡Por todos lados, eh! ¡Por todos lados! ¡No pasen nalgas! A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver que se... A ver que se separe ¡Ay! ¡Venga! ¡Venga, se paren los... ¡Eh, eh, eh, eh! Sal, sal, sal! ¡Va! Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata... ¡Uff! ¡Uff! ¡Qué poquito ha faltado, eh! ¡Qué pesquita me ha faltado! ¿Por qué siempre me revientan a mí, tío? ¿Qué tienen conmigo? ¿Pero qué tenéis conmigo, tíos? Me quita a todos. ¡Te gane a él! A mí me bukaquean, tío. Yo creo que es algo. Yo no sé qué es algo, tío. El bigote es. Mira, aquí tengo... Pilla el pellejo este, que no puedo llevarlo. ¿Y eso? ¿Qué es el plazo de pellejo? De un pellejo que acaba de matar. ¡Eh, eh, eh! Ahí podríamos atirar con eso. No, con eso no. ¿Tienen eso? No. ¿Tienen eso? No. ¿Tienes un lagarto? Voy a ver si lo puedo pillar. ¿Ah? 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 No lo estoy inventando. Ya descubriré más cosas. Venga, va. ¿Esta está cerrada o no está cerrada? Vale. Bueno, pues, eh... Tengo dos peloritas más las que he usado. Por lo menos, algo mejor. Mira, el fix mata de lo que pilla. Es un hauter. Es un hauter. Es un hauter. Que no paras de comer, ¿sabes? Y te tengo que alimentarte. ¡Ja, ja, 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 ja! Me sales más cargón hijo tanto. Java me suscribió ayer, dice. Eres el puto amo, Java, te las fueas a todas, joder, dí que sí. ¿El qué? El Java me suscribió ayer. Digo que eres el puto amo que se las fueas a todas, dí que sí, joder. ¡Ja, ja, ja, ja! Coño, he escuchado un grito. Un grito de buen rollo. Oye, no te separen mucho, que me dejas solo encima. No, 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 no. Hostia, voy a tomarme una... ¿Una qué? Me va a quitar. No, no, no. Una de esto para curarme, que me han dejado tiritando. Me han dejado tiritando. Pues sí, cuídate porque a la mínima que te pegan esos tres hostias, ya sabes. ¿Eh? Es por la resistencia, tío. Acuérdate, sobre todo, tío, de cubrirte cuando cargas. Sí, sí, sí. Y no les de la espalda. Es que te vienen cuatro y le da la espalda a tres, joder. Claro, porque vienen por todos lados los hijos de perro. Ahí hay un poblado, ¿eh? Que me despeño. ¿Dónde? Allí al fondo. Vamos para allá. Ahí que hay. ¿Esto qué es? Amo, eh... Casi ya... No, estamos al mediodía. Qué bonitos. Qué bonitos todos los palos para acá. Dame los palos. Quiero los palos. Todos para mí. Eh... A ver si tenemos alguna cuerda más. Por si hiciera falta para la otra trampa... Ah, yo sí lo tengo. Yo sé que tengo... Mira, ahí. Hay uno, dos, tres... Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Tres ahí abajo. Otro allí. Viene, viene, viene. Viene, 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 viene aquel. Eh... Jimmy, Jimmy. Jimmy, 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 Jimmy. Vaya copita, hombre. Una de las buenas. ¿Qué ha sido eso? Hey, Sophie XD. Raúl, me está escribiendo a Raúl13RVD. Por el stream. Venga, vamos, vamos. Vamos por aquí. Vale. Le he visto ahí, digo... Me ha mirado con ojitos. Con ojitos de Mátame. Mátame, que estoy cansado. Eh... Vamos a meternos en el agua un momento, tú. A todo esto. Mira, ahí hay tres a la izquierda. Ahí hay tres. Yo se meto un momento en el agua y me lavo. Porque no hace más que señalarme el brazo. En plan... Abra cadabra. Lávate, guarda. No, no, no. No vengáis, que me estoy... Que me estoy vistiendo. ¡Eh! Que me estoy vistiendo. ¡Eh! ¡Eh! Son tres con maza, eh. Son tres con mazacote. Maza, cote, over. Ver, ver, por eso. CÉ door. Expecemos un lag administer. Me he matado. Executive. A este... A este me he matado de eso... Ya. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas... Jimmy? Vale, dale. ¡Buena! ¡Buena! Buena. Esto se ha levantado, tío... Pero es que el metre se levantó. Se ha levantado, tío. Perdón Salud, pesetas Mira, este está vivo Ya no, ya no, ya no está vivo Ya se ha callado Vale, a ver Está escribiendo aquí mucho Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Está escribiendo mucho Madre, 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 madre Joder A ver, por favor Sefi, juegas a Gario Jugué, pero cuando salió En su época, sí, subí un vídeo y tal Pero hace mucho tiempo que no juego Seis fito, amigo, por donde hablan O se comunican por Skype O por Skype Eh, 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 faltan los penes Dice por ahí otro Sí, güey, ¿dónde están los penes? Ahí tenéis, ¿queréis penes? Ven, tenme aquí cuando puedas Que no puedo llevar más carne Tenéis troncho de miga Así, ¿cómo? Ven aquí donde estoy Que tengo carne aquí en el suelo Y no puedo llevarla ¿Tienes carne? ¿Tienes penes? ¿Cómo quieren estos? ¿Tienes penes? ¿Cachopos? ¿Hay cachopos? ¿Dónde hay carne tú? Viene uno, viene uno ¿Dónde hay carne tú? Ahí, entre... Aquí, ven, mira Aquí Ah Por aquí he tirado Vale, vale, vale Ahí Mira, pinta, mira Ya, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira uno, eh No sé si en donde está Pero viene uno ¿Qué crees de mí? ¿Qué crees de nuestra puta vida? Respira Ahí Ya está Rematao Rematao, 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 rematao A ver, espérate Sigo viendo en un momento Si voy a donde están los penes Juego a los penes Sefi usted lo hace a los penes de caníbales Se lo cortamos y no lo guardamos también Eh, 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 no biches Puta, madre madre Lo que me gusta de Sefi es que se pone todo loco Me da el pedazo y... Ya sabes Ya sabes, se le va a todo Eh, que dulce lo sube Que dulce lo sube en el directo Sefi está en la narices No sé No pidan solo el sorteo, Sefi hace el sorteo Para que veamos jugar a Sefi, es un crack Tiene mucha razón, ahí Raúl Gamer, eh Tiene mucha razón Trolling Gamer, saludo de Franco desde Ecuador y bendiciones Bienvenido a Trolling Gamer Eh, eh, no me suena mucho así que No sé si te he visto por aquí alguna vez Y si no, pues bienvenido y gracias por pasarte en el directo Mi moto alpina derrapante Eh, dilo solo con la Mata alpana derrapanta Espérate Mata alpana derrapanta Ahora si lo dilo con la E Difícil, ¿verdad? Me mete Y el gene de repente Eres un golfo Jajajaja El puto ya va La troja cavernícola Eh, Calwil me parece que algunos están aquí por la sortea Bueno Es lo que tiene esto, ya sabes Jaba, tío, pasar el hombro de tu cabello Porque es de calidad Yo también lo quiero Luego, ya sabes, en un comentario me dejas tu comentario El teléfono, que ya lo tiene ahí Muy bien, muchas gracias Búscale a nada a Sefi, moralizado por caníbales Jaste bucaca a nada a Sefi También, 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 también Un contado de más Eh, a ver, qué pasa aquí Sefi y Fix se hicieron cazadores de caníbales Pero no, gastaron el dinero en droja Muy, quince años, Sefi Yo catorce, catorce, trece, quince, doce Que drojas tomas De todo, de todo Tomamos de todo, vamos de todo, vamos de todo, vamos drojaos Venga, vale, ya estamos Eh, ¿por qué continuamos? ¿Tienes que hay un fixete? Eh, sí Estoy por hacer un foguecillo y comer algo Y comer un poquito Venga No sé si tengo que aquí Lo que no te veo, eh Ah, estás aquí Estoy en la playa, estoy en la playa Estás en trinquete Estás en trinquete en oeste Va Cuidado que le prendo fuego Voy a poner un conejito de estos No, un pejado de conejito Yo voy a pillar un lagarto No, le doy droga, mierda Hasta ahí El tallo pescadito Lagartaco que voy a ir chungo chungo Va, venga Venga, come tú Ya, ya lo puedo comer Eh, por allí Allí hay montañacas No se ve nada Eh, eh, fix, fix Come rapidito, anda Jejejeje Viene la partida Ahí viene, ahí vamos Viene en masa En colegueo Ahí, se han quedado No nos han visto tú Vale Ya he comido todo Dejame todo Están intentando revivir a su colega Pero me parece que me han asunto Tengo la cabeza aquí guardada En el ojete Pero otra vez sé que mal notas, tío En serio Bueno, parece que se ha comido Menos mal Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos No hay nada que ver Ni una barca Ni un algo Por ahí, tío Sube, sube Eh, nada De momento Nos estamos yendo a tomar por el culo Está, está atardeciendo Yo Fuimos al final A las cabañas de estos A ver si había cuerdas ¿Y eso? Sí, lo he mirado A mí a dos Ya lo he pillado Ah, weki Eh, vamos más para hacia allá Mejor Ahí hay una tienda Hay una tienda aquí sola No tuviera algo interesante Algo interesante ¡Eh, eh, eh! La madre que me parió Tío, así lo ha faltado Lo que me ha faltado Para caerme para abajo, tío ¡Eh, que me bugueas! ¿Bajamos? Sí, una mierda ¿Quieres bajar? ¿Qué decís? ¿Queréis cueva? ¿No queréis cueva? Vosotros mandáis Ídmelo diciendo ¿Quién vota cueva? ¿Quién vota a bajar a la cueva del amor? Del amor A ver quién hay La muerte La muerte La muerte La muerte va a estar ahí diciendo Hola, estoy esperando Eh, puedes comer partes De canibras Antes de que se pudran Sí, ¿o qué? No jodas ¿In serious? Es verdad A lo mejor las metes ahí en la chasca, ¿no? Ok Bueno, vamos a probar Eh, tengo no sé qué más Es que está bendecido O podrido O eso Que se te hace daño No sé qué más Es que está Vencido O podrido Ah, es por eso que me hace daño Vale, vale, vale Pero si no Me he quemado, tío Eh, omejetones Deja de pedir salteos Sobre el directo Y tal Vale Sí, cueva Sí, cueva Sí, cueva Cueva Venga, va ¿Por qué? ¿Tú te lo imaginabas, Fisk? O sea, ¿te lo tenías? No, no, no me lo imaginaba ¿Te sorprende? No, no, no Use like Use like Use like Use like Hasta por el Por el Steam Aquí vais a ver poco Ya lo digo Vais a ver poco No es Que se joda el vídeo Ni el juego Es que se ve así Es esto que baja Ah, es el Fisk ¿Qué me pasa en la cara? Son tus pies Vamos para abajo Como el otro día Bien, vale ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Esto baja mucho, no? Me está pariendo a mí Esto está bajando mucho, ¿no? Esto está bajando ¿Tienes tu dinero en la linterna? A eso iba a sacar Ahí está Ahí sale la linterna Nunca a chuca, a foca Pero no se alumbra más Yo no tengo linterna, ¿verdad? A ver si es que la tengo por ahí escondida No Bueno, si me matamos a tapar a mí A ver, Fisk ¿Por dónde vamos? Lo único sitio que podemos hacer Es seguir bajando Más bajada Ya empezamos con baja niveles Liveles a lo diablo Vamos Hostia, pues esta cueva No sé si va a ser muy rentable, ¿eh? Porque parece que hay agua ahí abajo Solo ¿Sí o qué? Sí Bueno, ¿eh? Vamos a ver Vamos a ver ¿Hay fuegos? No me jodas Mal asunto, ¿eh? ¿Hay fuegos? Sí, hay Entonces que habla gente Obviamente Pero yo no veo los fuegos, ¿eh? Yo no veo aquí Yo no veo nada, ¿eh? No veo nada, ¿eh? No veo nada, ¿eh? Otra bajada más, tronco Buah, tú Uf Uf ¡Aaah! ¿Qué miedo da esto? Podemos ver ahí ¿Qué hay por ahí? Sigamos bajando Digo, sigamos masturbando Digo, bajando Aunque viva así Con la linterna dándole a las piedras Eh... Eh... Mirá, aquí hay que hacer un fueguecito ¿Qué te parece? ¿Por qué se verá un poquito más? Sí Vale, ¿y ahora qué? Aquí en el agua, tío No habrá como bajadas Y saldrás por otro lado Y te darán cosas Es que debajo del agua Como para ver algo, tío Es que no veo nada, tío Es que no veo una santa mierda, tío No veo nada Sal del agua ¿Por qué saldrá, tío? ¿Qué me hago? Eh... Eh... Fix Sube, sube Que no salga, Fix Ya que el ratón para arriba No toma uno Es que es lo que falta Es que me faltaba morir aquí Eh... Vale No hay nada, tío O sea, ha estado un fuego para hacer Y no hay nada No puede ser, tío Es que no se ve nada, tío Y tú al internet la puedes usar Debajo del agua, ¿no? No se quita Es que no se ve nada, tío Porque refleja eso allí, tío Siempre ese colorcito azul Y como de fuego allí, tío A ver A ver Es que no Es que esto es para ir No, no, no puede ser así No, no, no Aquí ni nada, tío Voy a bajar un poquito más Voy a bajar un poquito más No veo nada No veo nada, no veo nada No, nada Vámonos Aquí ni nada, chavales Ponzoña Ponzoña de la buena Sodoma y Ponzoña Hay aquí Bueno Eh, digamos Queremos cueva Calle, por favor Soy Java Se pronuncia con J Hombre, Dios Otro susto Dios, otro susto Desgraciado Queremos cueva Queremos cueva Queremos cueva Alicione y más allá Pero al final para nada Porque no había nada ¿Qué pasa aquí? No puedo subir No, ahí no había nada ¿Verdad? No, no, no No hay nada Por ningún lado, tío No, tampoco Es puto mechero, por Dios Estoy mirando No, estoy mirando Con la de este Y nada Y nada No hay nada Pues nada Para arriba Para arriba Y vamos a rezar Porque no se haya hecho De noche todavía No, no Se ha hecho de noche Se ha hecho de noche 100% seguro Eh, 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 eh Eh, eh, eh Pero Gamer4Life Con el equipo de buceo Se ve algo El equipo de buceo Para explorar las copas Con agua Sí Es lo que supone Que hay que crear El equipo de buceo Pero, eh, tendrá luz Porque es que si Repiro Pero no veo Me da lo mismo ¿Me has escuchado? ¿El qué? ¿El fix? Perdón Los gritos que hay fuera No Pues sí Me grito ¿No están esperándote? Sí, ya te digo Y... Sería muy oscurito, ¿no? Sí Sería muy oscurito Nos va a tocar volver a casa A tomar por el culo que estamos Y encima a oscuras De noche No, tú no No, no, no dirás Es que lo malo es que vamos a subir reventados, tío Eh, yo estoy reventado No, por eso Lo que no sé es cómo sigue subiendo Y no se cae Si paro Ah, mira Si paro en medio de la escalera antes de subir Eh, descansa, ¿no? Claro Vale, bueno Estoy arriba Eh, bueno, te parece que no hay nadie fix No, pues estoy subiendo, eh Que me tenga que parar Y si no, podríamos probar en las... Eh, aquí en las escenas de campaña Coño De tomar por culo Y podemos seguir buscando A ver si no te han sobrado No sé cuánto tiempo quedará No, todavía no podemos Vale Mira, mira el judío como corre Me deja aquí Entonces, Juanito, tíret Todo tíret Todo tíret Vale, 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 vale Vamos a intentar dormir Y seguimos, continuamos explorando A ver si encontramos algo recente Mira, pero ahí viene un tío Dos, tres, cuatro, cinco Dos, tres, avances Con esto, ¿no? Si apagamos la... Su puta madre No, pero, 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 no Por eso se le agachase, tío No, es contra Ahí No, me hay que dejarla apretar Uy, 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 uy Que sale todo corriendo Ojo, 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 ojo Ojo, ojo Se piran Se piran Se piran, se piran No nos han visto No nos han visto Oh, ya Oh, ya Ahora vienen con 15 más Y no nos han visto, no Hombre, si se nos juntan Dos o tres grupos de estos Estamos en la mierda más absoluta, ¿eh? Estamos en... Ya puedes salir por patas Y, bueno, y ya sabes ¡Morico, no es el último! ¡Ay, te quedas físico! Le he hecho a correr el cabrón Me ha dejado aquí más tirado Con una colilla ¡Cabrón, yo te salvé la vida! ¿Dónde te bukaquean ahí? Follan el oído ahí Contra el suelo ¡Jajaja! Como al rey del caribe ¡Están los que me gusta perra! ¡Ay, te salen por el otro lado! ¡Eh, eh! ¡Eh, qué pasa! ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Va, quidme! ¡Dale! 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 Vale, 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 descansa Descansa un poquito Descansa un poquito ¡Tiene por detrás! ¡Tiene por detrás otro! ¡Pix! ¡Eh, somos más malos los dos que la hostia! ¡Ya estoy cansado! ¡Mierda! ¡Remátalo, remátalo, remátalo! ¡Remátalo! No estoy cansado, tío, ¿no? No estoy cansado No podéis rematar tampoco ¿Vale? ¡Eh! ¡Se habían hecho los tontos! En plan ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Nos hemos visto! ¡Pero sí nos habían visto! ¡Sí nos habían visto! ¡Hijos de perra! ¿Vale? ¿Os han matado o...? ¡Eh, sí! ¡Eso ha levantado aquí! Además de que lo parió ¡Que no te lo levantes! ¡Te he dicho! ¡Ya me cago en tu puñetera calavera! ¡Joder, macho! ¡Lo que aguantan, tío! Ellos aguantados te revientan Pero tú hachazos Y tienes que dar 15 Por lo menos, ¿eh? Por lo menos Por lo menos Vamos a dormir, Fix Venga A dormir A dormir, a dormir Pruebas en el bosque Se quema y a tomar por culo ¡Claro que sí! De Forrest De Forrest Ya sabes Pues yo prefiero 3 horas más de directo Que el sorteo Que nunca me toca ¡Pobre cago en el tío! ¡Pobre chita! ¡Me cago en que no le toca! Que estás aquí siempre Tranqui Que tarde o temprano Te tocará Te tocará Es estadística pura, tío ¿Te tocarás? No, te tocará Es más Te tocarás todos los días, seguramente ¡Todos días! ¡Hoy te toca! ¡Hoy te toca! ¡Premonición! ¡Premonición de Fix! ¡Venga, va, 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 va! Vamos a explorarlo un poquito más Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, Fix Ahora sí, ahora sí, Fix Ahora sí ¿Te han matado? ¿Te han matado? No, sí, sí Y lo que tal es en bajar Yo creo que estoy muerto, ¿no? Aguanta, espera, ¿cuánto tarda? Es lo que tiene por ir hablando E ir viando Y no sé qué Y no sé cuánto El anterior hoyo Estuve ¡Es que me cago en todo! El anterior hoyo Estuve a esto Pues este Por el hoyo Así por el hoyo Es el ancha de meter Ya sabes, el ancha de meter Es el ancha Va bajando, que Fix Sí, sí, sí ¡Aguanta, que ya bajo! Es que la primera bajada Además es guapa, ¿sabes? Y yo intentando ver Si nos ha agarrado la cuerda Con una polla Se ha agarrado una polla Madre mía Ay, Dios No me sale escarro ni nada No me sale escarro ni nada Y encima me deja sin vida Tengo que hacer una función igual Bueno Después de este pequeño breve accidente Ha sido un accidente Gracias, Fix Para volver a sacar a mi culo Ahora, que debería parar un momento A comer Eh, ojo Si le quitas la luz Sube con las dos manos Y sube más rápido Supongo Sí Sí Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, el otro no puedo hacerlo No, 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 no Eso esté rápido, ¿eh? Porque tengo tu objeto en mi cara Y no se despega Y no se despega igual Ah, que puedes correr también, Fix Sí, pero yo no puedo Si puedes reventar No es que acabo de bajar A levantar Con el casacedor Eh, eh, fundido, eh Bueno Seguiremos Sigamos No pasa nada Como si no había pasado nada ahí no veo más que agua tío ahí va tu 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 diooos una pata a la pala ahora y venga hijo de puta y para abajo allá vaya pedazo de boquete vaya pedazo de boquete es el objeto del mundo tío es el objeto del mundo este es el objeto de alguno no de alguna madre mía voy a cocinar un segundo tío yo estoy bajísimo de comida también tengo un fresco solo tengo pescado, tengo ratillas, saladesas y por ahí qué guapo el agujero tío qué pedazo de crato me da hasta vértigo me da hasta vértigo, mira el bajo es que te cagas hay un boquete en medio parece hay un boquete en medio hay un boquete en medio como una entrada ¿no? sí sí, tiene como una entrada pues eso será una cueva llegará ahí pero a saber cuál de las cuevas claro a saber cuál pedazo de boquete puto gente de la isla oye aquí no hay paracaídas o algo un agadenta para tirarnos o no? que me tiro eh sería muy épico de bajar con paracaídas se va polla ya estás conmigo fix vale pues por allá está la casa vamos a ir joder con el fuego tío dej de cagar os va a bajar al bella que pedazo de boquete Como mola, colega, pero esto aquí, frescamente y de repente, no sé, no sé, está guapo, está guapo, joder, la verdad que el juego es impresionante, eh, el juego está guapísimo, tío, hay unos efectos ahí de luces, de niebla, de todo, tío, muy currado, tío, hostia, si ves, oh, un ciervo, un ciervo, un ciervo, un ciervo, dale, 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 pero por qué pega así ahora, en vez de pegar el agua al lado, necesito un charco para pillar agua, tío, un charco, ¿quieres que temer la boca? Bueno, beberé mi fuente, jajajajaja, como un niño, cojiendo la manzana, ¿quieres beber de mi fuente? ¡Claro, Gobi! Ahora, ver Grills, tío, aquí hay que sobrevivir, ¿no? Pues ya sabes. Déjame las heridas, sí. Que me escuece, aquí hay un charco, tú, por lo menos. No sé si puedo beber de aquí. Beber de aquí, aunque sea, y aunque te quito un poquito de tal. Sí, que puedo, me he quitado un poco de bebida, pero me he apelado. Y peces no veo, ¿no? No veo pescaditos, 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 no hay pescadito, no hay pescadito, no hay pescadito, vale, no hay pescadito, tíos. ¿Por qué no hay nada, tío? No encontramos nada, somos unos malitos tristes, ¿eh? Somos unos putos tristes. Contra el objeto del mundo, ¿qué más quieres? Eh, bueno, eso sí, el objeto del mundo ha molado. Ese muere un huevo. Y ese hay que encontrar, hay que encontrar la entrada para bajar ahí abajo, ¿eh? Como sea. A saber cómo se entra ahí. A saber, ya te digo. Por aquí hay algo más. Nada, tío, no se ve ni un barco, ni un... Nada, tío. Un agato. ¡Un agato, huancho! A correr. Mátalo, mátalo. Y el conejo. ¡Ay, el conejo! ¡Ay, el conejo! Se ha escapado. Ese se me escapa. Ese se me escapa, me caca, 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 me caca. Es que no es fácil, tío, el conejito. ¡Corre mucho! ¡Corre mucho! El lagarto alimenta bastante. ¿El lagarto, sí, no? Ahí, ya tenemos que trabajar el lagarto con gancho. Yo qué sé por qué, tío. Félix, tío. No sé, la casa está allí. No sé dónde está la casa, ¿eh? Sí, por allí, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero, ¿a cuánta distancia, digo? A tomar por el culo. A tomar por el culo. Esa es la distancia. Medidas exactas a tomar por el culo. Esa es la medida siempre, la más precisa del mundo. ¿Dónde está? A tomar por el culo. Ahí parece que veo algo, tú. La cabina del avión. La cabina del avión. A ver si hay algo, a ver si hay algo. Puede ser que respalden objetos. Vamos a rapiñar todo lo que pille, todo lo que pille, todo lo que pille. A ver, a ver, a ver, que me va a ir diciendo por aquí. ¿Qué me va a ir diciendo por aquí? Hoy otra. ¿Es que otra qué? Otra flaregon. Otra lanza a las bengalas. ¿Se ha caído el directo? No, ¿no? No sé. De momento yo lo veo. Lo tengo puesto aquí en la pantalla. Que me sale que se ha parado. Y si te tiras ahí, no mueres, Sefi. No. Si me tiro ahí, no muero. No. No. Reboto. Reboto así. Y salgo para arriba. ¿No te jodil? Eh, 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 ya va bien. Ah, vale. No me asustes, eh, Cawir. No me asustes. Sefi, no sé si me dejarán quedarme hasta las doce diálogo, pero quiero participar. Estarás empezando los directos y acabar a las once. Es que a las once una hora es muy poquito. Es muy poquito, joder. Ahora si las doce. A ver, ¿qué me parece si prefieres? Eh, cuando vayas abajo te vas a cagar, Sefi XD. ¿Qué hay abajo? ¿Qué hay ahí abajo? ¿Tú lo sabes o qué? 4 for life. O sea, gamer for life. No sé qué he dicho. Eh, baterías fíjate a tu PC. ¿Quieres? Yo participo. Ja, ja, ja. Qué buena medida. ¿Ves? Un kilómetro. ¿Eh? Un metro a un kilómetro es igual a tomar por culo. ¿Qué has pillado, FIX? ¿Todo, no? Sí, creo que... Un par de cosillas. Ah, vale, vale. Otra pistola. Así a mí también me dan. ¡Mira los pilotos! ¡Están muertos, tío! ¿Abusamos de ellos sexualmente? Yo ya, yo ya. ¿Tú ya? ¿Tú ya? Este de aquí, ¿no? ¿La has puesto ahí? ¡La has dado ahí, la traca, la traca, la traca! Estabas en taco como el otro. Mira cómo ha acabado. Jaber. ¿Qué era eso? ¡Una foto! Estoy meando desde aquí arriba, mira. ¡De mi hijo! ¡He perdido a mi hijo! ¡Ay, me quedo! ¡Eh, un arco iris! ¡Un arco iris, tío! ¡Qué bonita! Ahí al fondo. Eh, nada más, ¿no? Aquí no había como maletillas que se podían sacar. No, pero son todos estos electrónicos, ¿no? ¡Sacar las todas! Son todos electrónicos, tío. ¡Ay, estas, 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 estas son las que digo yo! Estas son las que digo yo. Mira, como habría sido la guía real. Bueno, no de la misma manera, pero... Tenías que... ¡Ehm! 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 ¡Esta no me va a dejar. A ver, baja, por Dios! ¡Empuja! No lo empuja nada, esa no lo quiero empujar. Voy a empezar a probar una de estas dos. Se la han enganchado bien el uñero al cabrón Dale ahí, dale mi recompensa ¿Un bote? ¿No? ¿Manda un bote? No manda un bote Ahí pega el agua, tío A ver, a ver, a ver, a ver Perfecto, ay ¿Píldoras? Sí, vale, medicamentos, otra de píldoras, vale, ya tengo dos A menos voy un poquito más tranquilo Tranquilo porque aquí ya sabes que rápido te inflan Rápido te inflan, rápido te inflan ¿Cuántos tienes? Cuatro Bueno, vas de puta madre entonces Vale, no sé qué pollas y no sé qué pollas Y venga, la última Pero ahí arriba en la loma donde estoy mirando hay dos Estuvan corriendo No sé si nos han visto, ¿no? ¿Dónde? ¿Por allá? ¿Por dónde estás buscando? Vamos fuera Por detrás de la casa, ¿no? Andamos un poquito más O volvemos Mira, por aquí he visto No sé dónde Mira, yo hay un poblado Vamos al pueblo y volvemos a casa ya Venga Aquí hay cosas, tío No sé qué cogido El tronco No sé qué coño he cogido Pero ha cogido y algo Totócho Una tortuga No sé qué con la edad Pero me dice que está llena de mierda Venga, lávate otra vez, hijo Lávate Anda, guarri Abra cadabra Lávate guarra Vale Esto lo tenemos Lo tenemos La concha Yo no tengo más conchas, ¿verdad? Me voy a llevar a todas Si ponemos 75 colectores Están de agua Tampoco va a pasar nada Tampoco va a pasar nada No sobran Vale, venga Buena, carne se me lleva de tortuga Dame carne Sí, siempre es buena Estas son fáciles de cazar Estas son las buenas Estas no son buenas Porque las cabronas se encierran Y no las pueden matar, tío Eso la ha metido dentro Qué guapo Sí, sí, sí La te lo han matado Y ahora le habían dado 4 o 5 tocas Y la cabrona se me va a acender Asoma ahí la cabezuca No, no Se ha metido, qué cabrona Tienes miedo, ¿eh? Ven, sal, pequeña tortuguita No te vamos a hacer nada Sal, tortuguita Sal, donatelo Vamos, donatelo, sal ahí No, no, déjales No, déjales Dejales No queréis El poblado está para allá Está para allá Se fue el poblado ¿Dónde? ¿Para allá? Voy para allá No, para allá Volvamos para casa Y no sé Si la gente está ya Sí, ya Si eso ya Cortamos ¿No? Porque se tenía Tiene el sorteo ya Sí, sí, sí Ya llevamos una rata Ya llevamos ya Más de dos horitas Más de dos maracas Ya, ahí seguimos, ¿eh? Como campeones Como campeones Yo mucho Ah, va, está Por aquí hay un hijo de fruta Estos Eh, yo me he subido aquí Por la loma Me he hecho el guay Subiéndome por la loma Y ahora tengo que bajar Si no me quiero hostiar No me quiero hostiar No me gusta No me hace gracia Me quita vida Ya con el del pozo Ese de antes Ya hemos cubierto Las hostias de hoy Sí, ¿eh? Vaya tela, tío Bueno, ¿ves? ¿Ves? Al final me hostio Al final me hostio Mira que me tenía fácil Para bajar, jodido ¿Dónde estás? Aquí ¿Dónde estás? ¿Tú me andas aquí, pájaro? Porque me estoy harto Andando a pie, tío Allí, allí más, ¿eh? Voy a hacerme el puto Legolas Aquí con tanto fruto ¡Hacerme el legolas! No puedo ni coger la carne De los pájaros ya De lo que llevo, tío De lo que llevo al silencio Ahí viene uno, ¿eh? Corriendo Sí, sí De hecho Una perra de estas Está atacando Las tías Las tías siempre atacan ¿Qué? Guarra Te he hecho un stop ahí En la cara No he hecho un stop ahí And go Stop and go Stop Eh, en todo el chichi En todo el chichi le he dado El hachazo de Dios Siente el hachazo de Dios No respires, ¿eh? No respires que te corten un pechote, ¿eh? Te corten un pechote ahí Venga, vale, 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 vale Vale, 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 vale Bueno, voy a abusar de ti Mientras que tú, yo voy a abusar de esta Cuerda Si puedes pillar los palos, píralos Porque yo ya no Eh, alguna No, no me cabe ninguna ¿Y cuerdas no hay? Ninguna No, no, no había cuerdas Bueno, yo creo que llevo todavía, ¿eh? Guardadas Yo tengo tres cuerdas, ¿eh? O sea que bien Debo, debo, debo Yo tengo alguna que otra también Allí hay otras dos casitas también No, tío, son tiendas de campaña normales Son tiendas de campaña normales Sí, yo creo que ahí no habrá nada No habrá nada No Pues nada Podemos ir tirando para casa Vamos a ir volviendo Tirando para que nos pille la noche otra vez Sí, porque se nos hace noche Y yo soy un mal rayado Estas sí que me dan vida, tú Las de aloe vera Estas rojas Estas son las que decías tú Sí Pero no te curan, realmente Te da... No, pero las tienes en el inventario Y te las puedes comer Cominar con algo, ¿no? Te da muy poquito Si te las comes Pero si combinas Eh... Chicori Mindgolf Ah, yo sí puedo comerla, sí Si combino una de estas Con otra de estas, no No, hay que combinarlo con tres cosas Yo lo he combinado Entre las dos plantas medicinales Y te pide algo más No sé Venga, pues vamos a ir volviendo para casita Y bueno, hemos dado una buena vueltecilla Que hemos visto bastante cosilla Joder, el boquete ese tío es súper épico Sí, sí, sí El plazo de boquete, tronco Vaya plazo Vaya bollero, chaval Pues el aloe vera no estaba la última vez, ¿eh? Sí, no Estaba una vez aquí de nuevo, ¿eh? No lo recuerdo No sé Joder, estoy encontrando aquí aloe vera para montar Aloe verita, aloe verita para darme la freguita Y aquí también, déjame a mí Yo también quiero Espera, aquí hay un de esto Un de esto ¡Un dalaltujo! Uy, cómo corren los cabrones también, ¿eh? Sí ¿Cómo corres? ¿Cómo te lo corres? ¿Cómo te corres? Digo, ¿cómo te lo corres? ¿Qué vas siguiendo, jefe? ¿Cómo? ¿Qué vas siguiendo? Eh, creo que sí Tengo un montón de carne, ¿eh? Tengo un montón de carnufla Tengo el inventario, ya me he hecho Para el siguiente episodio tener ahí Carne ahí para aburrir No andar siempre como rumanos Que andamos como rumanos ahí sin nada Venga, va, va, va Va, va, va No vamos para la casita Que me estoy liando El fix ya está en trinquete Ya está ¿Dónde? Ah, a tomar por el culo Tomar por tu lado Medidas horas, de tiempo Medidas horas, de tiempo, distancia Y espacio temporal Hay una luz De distancia Tomar por el culo Y espacio de distancia también Exacto Otro Lagartito, venga A casa con Rekao A casa con Rekao, lagartito Es que estamos haciendo, ¿eh? Se está tardiciendo El tema es que nos está aguantando mucho hoy la resistencia, ¿no? Yo creo que es el cortar árboles, tío Lo que nos revienta Cortar árboles revienta mucho El cortar árboles no cansa, sí, tío No, claro Es algo... vamos A ver, ahí por aquí un tío ¿Un tío? Sí, he visto por aquí a un cabrón ¿Quieres drojarte con nosotros? Toma pedazo de la cara de hambre ¡Cabros! ¿Quieres hacer el puto fix? ¡El puto fix zuclo! Nada, mi amor Te voy a tocar Cansado, cansado, cansado Estoy cansado Estima también que estoy cansado ¡Vámonos! ¡No te hagas! ¡Vámonos! 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 ¡No te he hecho el lío! Que dejaba de mirar un segundo la pantalla Ya no estaba yendo Podría tomar por culo Es solo Ahora os leo Ahora os leo Ahora os leo Por qué, por qué, por qué, por qué Estáis escribiendo ahí mucho ¡Venga, va! ¿Dónde está nuestra...? Ahí va, ahí va, ahí va, a fist ¿Dónde me llevas? ¡Voy a ver! No, yo, que camp-a otra vez Me ha faltado ahí... ¡Va a morir otra vez! Mira, dónde pisas Ya no puedo coger ni... ¡Ni, ni... Ni más carne de lagarto, tío! No, yo tampoco, tío No puedo coger nada más pájaro para más plumas o tiempo hablado donde aquí delante justo y no sé si si hay maletas hay maletas sin vida damos vida a ver si nos equipamos bien tenemos ahí bien luego para curarnos y tal y luego buscamos unas buenas cuevas para otro este buscamos unas buenas cuevas hay una cuerda no se me deja coger más cuerdas y cuerda a cuerda vale por las cuerdas que siempre son muy útiles son muy útiles por aquí no hay nada más por aquí no veo más cuerdas esto está apañado vámonos hay pasta, hay pasta tío ¡pasta! 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 ¡dame toda la pasta! enséñame la pasta, enséñame la pasta, enséñame la pasta ¿el qué? se nos hace de noche se nos hace de noche, ¿no? nos vienen aquí en medio y aquí sí que nos buscacán aquí sí que nos crujen, ¿eh? estamos llegando a casa, no sé por qué sí, ya queda poquito, yo creo ¡sí, me alargo al dedo! ¡sí, ya llegamos a casa! vale, 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 estamos aquí donde el barquito justo donde el barquito al ladito, estamos al ladito vaya vuelta, ¿eh? porque nos hemos ido hacia la otra dirección sí, 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 hemos dado un vueltón que te cagas eso me pasa por segundo un vueltón que te cagas una maleta sin abrir ¡oh! casi de armaduras eso me... eso suponía yo píldoras, sí, píldoras da de más píldoras, al igual que los huesos de los caníbares vale dice por el Raúl 13 3 de año gadáfocoer ¿qué era eso de una piedra? tiene una piedra los dos recopanciosos, ¿qué es eso? o te pasías si quemas el caníbal te da mejor esa verdad que también se podrán quemar pero solo en la FIJ o en el suelo también no sé, yo... cuando es... cuando la FIJ se consumió aurón y esto sí que se comparte aquí otra de piedras como más a ver yo tengo 3 pues ahora, 4 bien, 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 bien ya tenemos ahí para aguantar hay aquí una botellita de estas a ver que... para que no se pueda subir FIX estoy matando tortugas tú eres el matatortugas como te gusta matar tortugas, pobrecitas de ellas yo no tengo otro objetivo en la vida que matan tortugas ninjas ¡Pobre! ¡Tina y mutan ninjajiros! ¡Tina y mutan ninjajiros! ¡Mira donde tenemos los carros, tío! en trinquete, ¿no? ahí abajo, vale, vale, vale uno está en rojo porque está dañado o es para diferenciar uno del otro me parece que está dañado es posible, ¿verdad? a lo mejor si los dejamos ahí no los revientan bueno, ya haremos otros, no hay problema te puedes alzar a los caníbales muertos y los tiras a las hogueras ¡Ah! se puede tirar a la hoguera ¡Ah! muy bien, muy bien, muchas gracias, Raúlete muchas gracias tendrás tiras 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 Te has hecho armadura y dar esa guapa, ¿no? ¿Dónde está esto? ¿Voy con armadura? ¿Y esto qué es? ¿Qué he hecho, tío? ¿Qué es esto? No sé, como algo A ver, mírame No sé, tío ¿Tienes una cabeza o qué es eso? Pouch, ¿puedes usar para colectar berries? Ah, es como una bolsa, tío Una bolsita para guardar juntando dos de rabi de piel de conejo, tío Pues tengo Qué guapo, iba a guardar las bañitas Si no se lo puedo comer Una cosa, parece una bolsa escrotal de un toro Eso también, eso es de otro general Eso, eso parece ahí Madre mía Un animal random, ¿verdad que te diga? Vale Vale, aquí, cogimos algo para esto Faltan dos troncos, tío, qué putada Para ver acá con la otra trampa Ahí va Ahí va Se hace de noche, yo ya iría cerrando la puerta Ahí va tú, que He activado la trampa, menos mal que no me ha cogido, tío Sí que nos matan a nosotros también, eh Hay que tener cuidado Al loro La has vuelto a... Sí, la has activado, sí Vale, pues chapa Nooo Cerrar el portón Bueno Hemos llegado vivos, tío Hemos llegado vivos Solo me ha matado una vez por tirarme en un pozo Hacemos una cosa, dejamos ya comidos y todo antes de grabar Y dormidos y tal Y ya Podemos dar por concluidos el día de hoy Hemos avanzado bastante, tenemos nuestro muro, tenemos nuestra casa Y fíjate la de comida que tengo, tío De puta madre, tío Y además, es que fíjate Que tengo de todo, tío De puta madre, tío De puta madre A buscar luego huevitas, de esas de las chungas A buscar a los hijos de perra, no quiero eso A buscar a los putos tentáculos esos Quiero, quiero, quiero Lo que yo quiero Es un buen agujero Como el que hemos visto antes Es Este agua O Donde están de comida He completado las otras dos chingas Hay dos cosas oscuras Esa como borrosas Donde están de comida tío El estralaje de los cojones Este coño Era Este No sé si va a llegar No sé si tienes tus palos hermano No llegas ni de coña entre los dos Pues son 18 No, porque además se acaba de gastar palos en la cobre Vale, no te preocupes Ya guardaremos la comida cuando Es el tres tenía Cuando tal vez comerme algo O sea, si le ponen algo Para que no Para que no se pongan Nos ponga malo Yo que sé Con él no sé Tengo de todo ¿Tú has quedado conchita? ¿Cómo? Conchita Creo que sí que tengo una, sí Voy a comer esto Y te dejo a ellos Pues lo monto Sí, está malo ¿Ves? Está pasado Es que hay que espabilar con la comida tío El que has puesto tú Estaba malo tío Hostia Vale, pongo otro A ver si fuera Agüita debe beber un poco No queda así Que así queda Vale Llenito de agüita De comida hay bastante llenito Y ahí tienes para comer fix Y ya está Sí No te lo ha pasado Lo ha pasado malamente Bueno, me ha quedado muy poca vida ¿Ves? No sé qué cojones ¿Por qué cojones? Pero... Porque nos la tenemos que poner a secar Le tenemos que poner eso A secar tío Si no se nos... Claro, spoiler Fresh, spoiler Hay que poner esto aquí Dejar aquí la comida Bueno Para la próxima capitolilla Vamos a ver si... Claro Vamos aprendiendo sobre la marcha Vea Eso sí Eso sí ¿Qué has aprendido? Dicen en esta vida Y qué razón tiene ese dicho Vale Por la parte La dejamos aquí igualmente ¿No? Exacto Sí, 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 sí ¿Seguros estamos? ¿O hacia arriba? Seguros estamos Porque por lo visto Ya... Bueno, hemos comprobado dos noches y noventa Tuvimos haciendo el puto muro Haciendo el puto muro ¿Eh? Nos costó encontrar el sitio Nos costó hacer la casa y el muro Pero ahora... A nuestras noches son tranquilos Y vivimos en paz y no es más todo Digo... Comemos y... ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Dame Nero! ¡Dame! ¡Dame! ¡Dame todo! ¡A la luz de la luna! ¡Dame todo! ¡Mole el monte! No sé... No sé... No sé casi nada tío Como mola el puto juego este Pero ahora que está muy curado tío Me mola bastante tío Mira que de estrellitas tiene ¡Mira que de estrellitas! ¡Claro que sí! ¡Venga! ¡Dejarnos dormir! ¡Joder! ¡Dejarnos dormir! Eh... ¡Joder! Me he hecho un 360 Que son 180 grados Yo solo que me he enterado de nada ¡No he enterado de nada! ¡Estaba entrando y de repente estaba saliendo! He dicho ¿Qué ha pasado? Vale... Vida... Debería de... Llegarme un poco... Pero bueno... Y si combinamos... Esto con esto... No... Y con esto... No... Y con esto... No... A saber... Bueno... No he enterado de estas pelitas... Vale... Llenito... Venga... A ver si nos deja dormir... Nos quedamos dormiditos... Grabaditos... Y... Finalizamos... ¿Qué vais diciendo por ahí? Por cierto... Pequeños míos... ¿Qué vais diciendo por ahí? Eh... 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 Tiene que llenarlo... Joder... Espera... Pero una hora más... Pero solo una hora más... No, no... Ya vamos a ir terminando... Eh... Ese nano en el mundo... Hay agua en el fondo... Si... Hay agua en el fondo... Para que me tire... Si dentro del objeto... Hubiera drogas... Te meterías... Eh... Está muy obsesionado con la droga... Todos nos gustan... Todos nos gustan la droga... Nada... En general... Pero sobre todo Jake... Está obsesionado... Eh... Yo ya podemos dormir... Fíxete... Eh... Javier Delgado Pérez... ¿Qué es ese código? Dice... Eso... Internet... Juegos rebajados... Ah... Wiki... ¿Qué quiere? ¿Camello para droga? Joder... Eh... Ya tengo el camello... Te apoyo dentro de los 100 sub... Ya lo sé... Ya lo sé... Sefi... Me compro mañana el de Forrest... Muy bien, muy bien, muy bien... Sefi... La comida que sale verde... Está podrida... Que la que sale verde... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah... Si pone spoiler... Vale... A ver... Mira... Sefi... He montado aquí... Para... Para el próximo capítulo... Rellenarlo... ¿El qué? Aquí... Bases para poner palitos... Para poner troncos... Y para poner piedras... Anda... Vale... ¿Ves? Eso viene muy bien también... Lo vas llenando... Y luego ya pues... Eh... No veo la comida verde... No sé si es que no tengo ninguna verde... O no veo la comida verde... Pero bueno... Bueno... Si pones... Spoiled... Es... Tiene mala ya... Pero bueno... Que alimenta igual... ¿Ha grabado? Eh... Voy... Me grabo en los dos lados... Sí... Eh... Eh... Venga... Grábate ahí... Ahí... Y en otro también... Ya sefi cueva ahí... Si le tengo comida verde... Asco... Pues... Depende de la razón... Decrece... Decrecemelo todo... Eh... Vale... Venga... Voy a grabar... Espérate... Espérate... Próximo capítulo... Podemos hacer una atalaya esta... Es una torreta de vigilancia... Una torreta de vigilancia... ¿No? O algo de eso... Sí... Lo hacemos aquí... Para asomarnos un poco... Para reírnos... Ya... Filipo... Ya no podéis entrar... Ja... Bueno... Pues ya... Hasta aquí el sorteo de hoy... Uy... Sorteo... Joder... Ya... Me tiras eso... Me tiras eso... Me tiras eso... El directillo de hoy... Espero que os haya gustado... Otra semanita más... Muchísimas gracias por estar ahí... Muchísimas gracias... En primer lugar... A Fix The Flash... Por acompañarnos... Como no... Y por ser... Tan... Broda pelita como es... Es... Es el mejor... Gracias a ti por invitarme... Es el puto amo... Es el puto amo... Fix... Decir la verdad... Es el puto amo... Y gracias a todos por estar ahí... Chavales... Gracias por estar... Como decía... A todos... Otra semanita más... Sobre todo... Como digo... A los que lleváis semana tras semana... No sabéis lo que eso es para mí... O sea... Es alegría... Y tras alegría... Todas las semanas... Y de verdad... Que no me cuesta ya hacer los directos... Ya es algo que... Hasta espero... Espero con ganas... Para pasar un ratito... Con vosotros... Así que sin más... Lo vamos a dejar aquí... Vamos a salir... Fix... Vamos a ir a por el sorteo... Para que no esté aquí... Como hay... Se pueda ir... A la cama... O yo que sé... O a masturbarse... O a aturbarse... O no sé... Parece que tiene mucha prisa... Y... Cawil... Ir... Poquito a poco... Ir poniendo... Todos los que vais a participar... Yo participo... Vale... En el sorteo... Eh... 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 Sorteo con ruletilla... A ver... Sefi... ¿Cuándo está aquí? ¿Cuándo está aquí? Es que lo que no me gusta de hacer eso... Es que luego toco aquí... Y a lo mejor por eso es que cierro el malito este... Vale... Eh... Sorteo con ruleta... Venga... Aquí... Aquí... Venga... Venga... Irme lo poniendo... Y también me podéis ir diciendo... Que ha sido... Eh... Partiendo el directo de esta semanita... Eh... Star... Venga... Vamos, vamos, vamos... Vamos a tragar penes... Fue a atrojarse... Que fue a atrojarse... Igual suerte a todos... Vale... Genchiro tú no puedes... Que tú te lo llevaste la semana pasada... Eh... Ni Genchiro... Ni... Galaxy... Ni... Genchiro fue hace dos, ¿no? No, no... Genchiro no puedes... Ya te lo has llevado... Hay que ir dejando... Que se lo lleven también los que no, ¿vale? Luego ya cuando se lo llevéis todos... Cuando ya se lo llevéis todos... O lo habéis llevado... Pues... Nos metemos todos otra vez... Fualete... Entonces... Venga... Eh... Vamos añadiendo... Vamos añadiendo... Eh... MetalGaming... Vale... Metal... Gaming... Eh... MetalGaming... Uno... Eh... No sé qué coño he hecho ahí, tío... Qué coño he puesto ahí, tío... Qué cojones me ha puesto esto ahí... Vale... Es que tengo puesto el bloque mayúsculo... Lo he puesto... Metal... Joder... Se... Filuco... MetalGaming... Vale... ¿Quién más? Muy bien... Directo Wesker... Wesker... Wesker ya se lo llevó también... Muchas gracias Wesker... Por pasar otra semanita más... Eh... Eh... René... René... Eh... Voy a poner a Fisk... Que Fisk siempre está... En avaldecepado... Eh... Kawilk... ¿Estás por ahí? ¿Dónde está Kawilk? Sí, sí, sí que está... Sí que está... Ah, vale... ¿Dónde está mi Kawilk? ¿Dónde está mi Kawilk? Por favor, Kawilk... Kawilk... Eh... Moai... ¿Quién más? ¿Quién más? ¿A Ricardo? ¿Has puesto a Ricardo Suchi? Eh... Ricardo Suchi... Ricardo... Que será a Cristina... Pero bueno... Ponemos a Ricardo, ¿vale? Eh... ¿Vordex? ¿Le he puesto a final? No he puesto a Vordex... Vord... Dex... Eh... 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 ¿A Raúl Gamer? Creo que no... O sí... Yo es que lo voy con retraso... No... Raúl Gamer... Eh... Jake... No... Jake, tú te lo has llevado... Tú... Tú todavía no puedes de momento... Ah... He espabilado... Eh... Light... Delgado... Madre mía... Light... Delgado... Bueno, bueno, bueno... Vamos a batir récordos de esta semana otra vez en el sorteo... Sefi... Que no se me olvide mi Skype... Hariname 1... Vale... Eh... Yo pero quiero ser banca... Nada... Tú no puedes... No, 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 no... Eh... ¿El semen sabe a cloro o no has probado el cloro? ¡ takah! ¡ takah! ¡ takah! The semen sabe a cloro o no has probado el cloro? ¡Búsquenos lo voy a dar claro! ¡Ahí te lo dejo! Me lo traigo todo, me lo dejo mal Me lo traigo todo Me lo traigo todo, punto com Vale, Rawgamer, si le he metido ya Joder, lo ha hecho David Rx Joder con el Java, Java ha tenido 2 o 3 puntos hoy Muy bien, muy bien Eres un tío de puta madre, tío ¿Participó? ¿Qué? Jake ya se lo llevó? ¿Sí? ¿Cuándo? Pues de los primeritos, tú te lo llevaste ya Jake Sí, ¿verdad? Que fue el segundo, me parece Además Eh... No, no tengo ni de coña Justo cuando aparecen personas que han estado todo en el directo Vamos a tener que hacer algo con eso Vamos a tener que poner un tiempo De estar en el directo porque Eso de aparecer al final, obviamente, pues Mira, te doy una idea que se me ocurre el otro día En la paradita esta que podemos hacer a la mitad Directo, ¿qué haces? A preguntar ¿Qué no está? ¿Quién quiere participar? Y si vuelven a estar en la segunda, pues Yo que sé, pues darle un punto más ¿Sabes? Claro, algo así Darle más opciones, poner el nombre dos veces Ahora vamos a pensar, porque claro Tienen razón, no es justo que uno que esté Las dos horas y media que llevamos Eh... Pues no se lo lleve, se lo lleve uno que lleve 15 minutos Yo lo entiendo, ahí de verdad que lo entiendo Tiene mucha razón aquí mi amigo Javert 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 Lo digo por experiencia Errol Bacán John Raúl Bacca Que Raúl Bacca Este Bueno, venga, te voy a poner Pero vamos a decir, vamos a tener que hacer algo con eso Eh... Raúl Bacca Vale, alguno más Estamos todos Estamos todos MetalGaming Yo le he metido No, no Si fue Si, los primeros MetalGaming Ya va Ya va Ya va Ya va, tú quieres participar Pequeña Pequeña Guadafucker No sé si lo he visto o no lo he visto O preguntar algo Ah, no, ya me ha dicho No, yo no participo Ah, vale, Raúl Bacca Acaba de aparecer David Rx Está bien Ya ves Dejen la droga Pues mira, sintiéndolo mucho Eh... Raúl Bacca Te lo voy a quitar, vale Porque acabas de llegar Y es que es que es verdad O sea, no veo lo justo, vale Y quien más David Rx Y David Rx Es que verdad Tampoco le he visto en todo esto Lo siento, pero os voy a quitar, vale Si queréis participar Tenemos que estar en el sorteo Porque entender Que los demás Pues se cabren Y les joda De que gente que venga Al final Se los lleve antes que ellos, vale Lo siento mucho, pero Lo vamos a dejar así Y yo creo que Eh... Así Eh... Como estamos, vale Ninguna más Eh... René está metido Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Vale Es que a mí me has puesto A ti sí te he puesto también, sí Tampoco te lo llevas Tampoco te lo lleves Tampoco te lo lleves Puedes participar Eh... Vale, pues yo creo que estamos todos Yo creo que estamos todos Vale Venga, le voy a dar, vale Trex Dogs Una... Ah... Go Go, go, go Otra le теперь compartido Pantop, Piraiiel, listo, zig, fin Pero bueno Venga, venga VAMOS, VAMOS 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 NA SORPRESA René René Preguntades para René Cawil, lo sentimos, tío Cawil, la próxima Si me toca a mí, te lo doy yo Me cago en la puta, tío Pobre imputito a mi Cawil, coño Bueno, René ha sido el ganador Vale, antes de nada René, creo que lo tenía por aquí Creo que lo tenía por aquí Si no me equivoco Eh, 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 eh A ver, espérate, espérate, espérate Esto Esto A ver si me centro A ver si me deja A ver si me deja A ver si me deja aquí Aquí, 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 aquí Vale, no sé si te dejará Sí, creo que sí Ese es mi perfil de Joder, de Steam Vale, manda mi invitación Y vete pensando Veme diciendo Qué juego quieres Vale, ahora hablamos por Steam Tú y yo René Muchas felicidades Vete pensando Si quieres que Puede ser mañana también Te lo puedes pensar tranquilamente Porque te lo voy a mandar igual ¿Ok? Bueno, gente Que tal, que os pareció el directo Pobre Cagüil Pobrecito mío Siempre está ahí Pero bueno Ya te lo llevarás Cagüil No te preocupes Ya te lo llevarás En alguna de estas Se caerá No te preocupes Eh, agradeceros otra vez Me cago en mi muerto Cagüil Nunca me toca a mí Raúl que me sigue escribiendo Por el Steam Eh, damos las gracias Como he dicho antes Otra vez Por estar Estas dos horas y media Conmigo Con nosotros Con Fix Muchas gracias Fix Como no A ti también A ti broda Como siempre Por estar ahí Siempre La semana que viene No sé qué hacer No sé si Yo sé jugar un poquito Por ejemplo A la ISOFIR Una horita Y otra horita A este Para que no No sé Habrá gente también Que quiera ver Ajorro de miedo Y tal No sé Ya veremos Si tú quieres estar Fix Pues lo Lo veremos Y seguimos Con esto Porque Intentar estar Sí, sí Pues esto Mola, mola, mola Mola más Que ya tenemos Ya tenemos ahí Nuestra defensa hecha Y ya tenemos cositas Para aguantar Y ir a buscar Cuevas Y cosas Muy majas Y como eran estos Los de los tentáculos Vamos a ir a por ellos También Claro que sí Bobis Vale Venga Un buen report De directo El puto bello El tranco Eres un grande Tío Eres un grande Gracias Sefi Suerte al ganador Esquipe René Jiménez Gracias a ti A ver A ver A ver René Mándame Imitación a Steam Por favor Te la pido Por favor Vale Y si no Me dice Dame el esquipe El esquipe ¿Cuál es el tuyo? Te la ha puesto ahí René Jiménez René Jiménez ¿No? Sí Vale Pues ahora si no Ahora si no te busco yo Pero intenta buscarme en Steam Te he dejado el enlace Y me mandas una invitación De amistad Vale Eh 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 Please Will Will Well Play Sefi Ah Ya Gracias por estar ahí My hater Favorito Number one Eh Que gran directo Muchas gracias a Fix Y a ti por hacerlo Y a ti Cawin Por estar siempre Sí tío Tú estás ahí Siempre me cago en la hostia Pues él como eres Me puedes darle Skype Es que mi Skype Lo tengo con el Facebook Y es Me pone luego una combinación rara Y no es O sea No es un nombre normal ¿Vale? Entonces te intentaré yo buscar ahora Eh Eh Es René Jiménez Vale Ahora te busco ¿Vale? Y si no ya sabes Manda mi invitación Ahí en Steam Y Ya vamos hablando Sí Voy a recordar que Que es para Steam ¿Eh? Es para Steam Y el juego El jueguecito Mi Alejandrete Me dice El directo estuvo genial Jajajaja Seguir así Sefi Chupapene Chupapene Ay Eso Mi Skype Así Vale Ok Bueno Eh Ha estado muy bien El directivo de hoy El directivo de drojas Hoy ha sido el directivo de pedes Totalmente Pedes y drojas Ya no es barcos y putas Pedes y drojas Ya pasamos el rato de putas Ya se nos quedamos penes y drojas Joder Sois unos viciosos Sois muy viciosos Ahí os lo digo Eh Pero me encantáis Me encantáis Está desde el móvil Dice René Que está en el celular En el celular En el celular En el de Steam Steam Tiene una aplicación para el móvil También De todas maneras Ya te digo René No te preocupes Porque si no es hoy Si es mañana Tú puedes elegir tu juego tranquilamente Que yo Que no te preocupes Que yo te lo voy a mandar ¿Vale? No Tampoco Hay prisa Ni te desesperes Porque Si no es hoy Es luego Es mañana Lo vas a tener Bueno Me voy a despedir Esta otra semanita más Eh Espero veros el viernes que viene En el próximo directo En los que queráis estar Ya sabéis que sois muy bienvenidos Y Muchas gracias De verdad Muchas gracias a todos Nos vemos la semana que viene Muchas gracias Fix A ti A ti Tía Algo más que decir My brother Ah Si Kawui que me dice Uno de canal de Fix ahora Aunque No que yo mañana ocurro Que ahí no ocurra ese Pero mañana Se lo he dicho Eso lo he dicho A ver si te haces algún Dine distinto Que ya sabes Que yo estoy ahí A muerte A lo que haga falta Así que Ya se animará No os preocupes Ya se animará a hacer alguno Bueno pues nada Nada más Sin más que deciros Me despido de vosotros Mis wadafuckers Parece que este directo No se nos va a joder Así que lo podrán ver El resto de la humanidad Como os he dicho Os quiero Os deseo lo mejor Un buen día Una buena noche Allá donde estéis Nos vemos en el siguiente vídeo O en el siguiente directo Os quiero a todos tíos Gracias tíos Gracias Saludos O en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!